Muy buenas, ¿qué os van a hacer en esta aventura? Soy Onimucha y estamos aquí en unos capítulos de Monster Hunter Rise con Kega y Darmax y gente, ya ha salido Sunbreak, ¿vale? Tenemos varias cosillas así que por eso en la ciudad todo el mundo me quiere hablar todo el mundo me quiere decir algo está aquí Kega todavía hablando con todo el mundo vamos a añadirnos a a su grupo y ahora sí sé que mire que quería seguir contando alguna cosilla No, bueno básicamente era lo de la armadura que nos pasa Es recordar que en contenido adicional tenéis que darle a recibir a Ali a aceptar todo ¿Lo escuchamos? Lo habíais hecho, ¿no? Que eso no vale solamente con Less, lo hay que darle a recibir Y la cosa es eso que es que pasamos de tener una armadura que tiene 30 en todo a una que tiene 60 y 6 cada parte ¿Cada parte? Sí, sí Claro, entonces ¿Qué hacemos? RM, ¿qué es? No tengo ni idea Joder, ahora me entra a todo Perdona gente, que estoy fatal Rango maestro, perdón Es rango maestro Artesanía Cuando se usa la habilidad artesanía la barra de afilado de tu arma adquierecerá El color de la abstención dependerá de cada arma y podrás consultar dicho color con antelación Con esto he hecho mierda Joder No pasa nada No, bien Hemos empezado muy bien Pero Miguel, tenemos armadura pero no arma, ¿no? No arma no Bueno, que yo sepa Bueno, espera, espera, espera A lo mejor arma así solamente que ahora se puede mejorar Espera Sí, puede ser Voy a mirar Voy a mirar No, yo estoy mirando antes ¿Te imaginas? Sí, se puede Ah, pues sí que podemos hacer la siguiente Y Migue 190 Ya, ya 190 Y nada más te pide un hueso Sí, un hueso Y se puede mejorar Y se puede mejorar aún más, tío Dios Bebe aguitando Yo me la voy a Me la voy a hacer, ¿eh? ¿Te vas a beber agua? No, me la voy a mejorar Yo también, obviamente Ah, pero Joder, ¿esto qué es? Dios mío, pero señor ¿Qué le pasa a usted? Perdona, gente Perdona Esto que es mío vacío Pero por la cara O sea, pero medio muerto, ¿sabes? Ay Dios Ay Ya pedidme un hueso, ¿qué? Un hueso robusto mismo ¿Pero de eso dónde se ve? Mejora la arma Vamos, arriba, arriba Heriberto Heriberto Es la primera Heriberto Es para doble, sí Ahí, ahí está, la roja ¿No la ves? Esa, ¿eh? Pero si esto ya es muy vasto ¿Qué más da a mí, qué? Ya Dios mío, perdona, gente Dios mío, me voy a morir, ¿eh? 190 Y ahí queda otra más Que todavía no hemos desbloqueado Porque acabamos de entrar, ¿eh? Quiero probar unas cuantas misiones Con estas armas Al menos probar Dios Que aburten, tío Ay, perdona por los moquetes, gente Que estoy reventadísimo Vamos a probar el cinto negro plus, ¿vale? Que por cierto ¿Por qué no lo tengo? Sí está Lo que pasa es que tiene que dar al botón Para la de rango alto Ah, hostia Hostia, no Es que, mire, entonces lo que pasa Que no tengo Ningún equipamiento No me he hecho ninguna armadura Eh, yo tampoco No, no, es que no me he hecho ninguna Directamente tengo las que me han regalado Ah, lo vale A ver cuánta módula tengo, ¿vale? Voy a ver cuánta módula tengo Estado Defensa 373 373 Con todas las resistencias a 8 Eh, ¿se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? ¿Qué? Que se puede mejorar ¿La que no han dado? Sí ¿Qué dice? La Coño, que se puede Muy poquillo Pero se puede mejorar Que lo voy a hacer Espérate, ¿la cuero ese o cuál? ¿La qué? ¿La qué? ¿Cuero ese? Sí Se puede mejorar un nivelito nomás O sea, cuero ese no, coño ¿Cómo se llama? ¿La que no han dado? Cinto de cuero ese ¿Cuero ese? Esa nota, ¿eh? Cinto negro ese Sí, eso sí, eso sí Vale, vale Estoy mirando a la cuero ese Que es otra cosa Es la de cuero Y me estaba yo rayando, ¿vale? Espérate, no, que no me entero A ver Ah, mejorar Es que está mirando a forzar, cojón Y me salía de la primera cuero Nada más Nada más te Te puedes mejorar dos, ¿eh? Es que diga dos Un nivelito nada más, ¿eh? Nada más, ¿eh? ¿Y lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer Yo lo estoy haciendo ya A ver lo que nos dice este Bien, Onimucha Vas con tus camaradas canines Tengo un par de cosas para tus cacerías Para empezar una socorrida Bolsa canine Y una nueva opción Vamos a rastrear Te vendría bien para recolectar Si estás en una misión No te cae más objetos Puedes utilizar la bolsa canine Para llevarlos No hace falta equiparlo Como otro tipo de equipamiento Basta con llevarte Al camarada canine consigo Durante la misión De tu camarada canine Puedes llevar tu bolsa A todos aquellos objetos Que tú no puedas cargar Podrás utilizarlo Y combinarlos Del mismo modo Que usaría lo de tu propia Bolsa de objetos Al acabar cada misión Todos los objetos Que estén en la bolsa De tu camarada canine Pasarán a formar parte De tu baúl de objetos Y la opción Vamos a rastrear Es incluso mejor A utilizar aparecerán Varios objetos Y fauna local En el mapa Utiliza la opción Vamos a rastrear Para marcar en el mapa La ubicación De los diferentes objetos Como hierbas O minerales Así como la fauna local Ten en cuenta De que el mapa Mostrará ciertos objetos Y ejemplares De la fauna local Que ya hayas conseguido Pero no todos Bueno, ¿Qué te parece? Le sacará más partido Que nunca a tus camaradas canines Y utilízalos bien La próxima vez que venga Me encantaría Que me contaras Que te ha parecido Hasta entonces A disfrutarlo Vale Joder, gente Perdón Estoy reventado Los mocos Pues por ahora No creo que nadie más Quiere decirnos nada ¿No? El de la de esta de camarada Da poco más, creo Voy a ir a la de esta de camarada Pero creo que hay poco más La verdad La verdad Que la ayuda Esa para los novatos No veas, ¿eh? Gracias por llevar a camarada Contigo siempre que vas de casa Vale, lo típico, ¿no? Veo attacking Y este tío Ah, vale Este tío Ori, mucha Justo a tiempo Vete por ahí Vivir aventura Hace que los camaradas Se mueran de ganas De irte Ellos también Han estado dándolo todo En cada uno de sus entrenamientos Ahora son más fuertes que nunca Seguro que te durarán En tus cacerías Aquí están Aquí están inquietos Sin nada que hacer Así que te llevará Algunos contigo de casa Vale Pues no hay mucho El Argoski No Pues vámonos ¿Qué vamos a hacer? Yo me voy a la sala de reunión Bueno, vamos a cazar Vamos a capturar Venga, empezamos bien Vamos a capturar Vamos a darte Una habilidad Para la Cornamusa ¿Cómo? Lo que ha escuchado Vamos a darte Una habilidad Para la Cornamusa ¿Qué? ¿Qué misiones está haciendo? Eh La maestría De la Cornamusa Eso cuando se ha desbloqueado Que no lo teníamos hasta ahora Eh Eso Sí, sí Lo teníamos Eso cuando tú Haces de rango alto Te da unas cuantas misiones Y entre ellas Está la Cornamusa Espérate A ver que la vea En rango alto Y esto ¿Y dónde está? Segunda página No la veo Ah, sí Lesiones de la balleta ligera Eh Al final La Cornamusa Entiendo Vale Vámonos Pero no creo No creo que voy a usar este arma No me gusta mucho Vale, vale Pues ya está Amor ¿Y ese equipo? Que tenemos que matar ¿Y ese equipo? ¿Y mi armadura superpuesta? ¿Qué es esa cosa? Una cosa Lo más normal del mundo ¿Qué es? Pues la de No sé Pero ¿Qué armadura superpuesta tienes? A ver Te voy a decir A ver La cambió el color A la Supongo no A la derecha La armadura superpuesta Que tengo Es El chaleco Elgado Y los pantalones Elgado El resto está invisible Ah, me acuerdo superpuesta Ah, entiendo Ah, vale Claro Es como que va medio desnuda Ah, elgado Sí ¿En serio? Sí A ver Que nos vamos a enfrentar Un segundo Eh Y el resto lo puse invisible ¿Cómo se llamaba? El primer bicho Vamos a matar Bueno, no da igual Toma por culo Uy, pues no me gusta La de cinto negro ese O quítate el cinto ¿En qué parecía? Te lo puedes quitar Luego en ver armadura Te quitas todas las piezas Que no te gusten Prefiero la de La de las pancias La del sunbreak normal El samurai Vámonos Vámonos ¿Ya? Vámonos un segundo Estoy mirando una cosa Vamos a ver Qué tan fuerte No hemos vuelto Bueno, se ha vuelto al equipo Bueno, nosotros Nosotros vamos a ser igual De manco que antes Voy a... No sé Bueno, ya estoy Y no sabes si coge este arma Que es la que nos dan A ver qué habilidad te han dado Eh, no A ver O sea, no Mira, voy a ir con Con esta de aquí, ¿vale? Que va a juego conmigo Y dos rositas a tope No, niño Ve con la super Esta solo tiene 40 menos de fuerza No es tanto Que no es tanto, Migue 40 en 100 Claro que es Coño, de 190 a 150 Ya ves tú Claro que sí A ver si el máximo Migue piensa, piensa Que si el máximo es 100 El máximo es 200 ¿Vale? Y el mínimo es 100 Un ejemplo Tú estás quitando la mitad Es que quitas la mitad Es que Es que aquí los números Los números nuestros Los números En el Monster Hunter Simplemente 10 menos Hace la diferencia, ¿eh? Yo te aviso Yo lo digo porque aquí Tú dices Hostia, de 150 De 150 a 170 Hace mucho la diferencia, ¿eh? Es solamente para Para hacer los estados Capturar Espera, espera Ah, no, caza Vale, pues entonces sí No, no, cazura Es caza Es caza Vale O sea, lo que quería era llevarme A ver Se supone que tengo aquí ya Lo del perro, ¿no? Lo de Pues yo solo veo Lo de déjame montar A mí no me sale el otro Porque lo tendrás que decir Yo sí lo tengo Vamos a rastrear, ¿eh? Ahí, ¿cómo? ¿Cómo se pone eso? Yo no lo tengo ¿Dónde está? ¿El menú radial? Aquí, aquí ¿Dónde, dónde? Yo no lo veo Ah, vale Coño Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Pues yo no veo el aquí El menú radial El radial, no El de la cruceta Sí, pero yo veo Déjame montar Ah, sí Vale, ya está Joder, estáis ciegos, ¿eh? Un poquillo Pero déjame Ah, mira Aquí encontré Un de Madre mía Madre mía Madre mía La diferencia Madre mía La virgen Que no se nota Dice el señorito De 150 Que hemos pasado A 190 Madre de la virgen Que sí que se notará Pero que quería Traer esta arma Porque Es súper total Tengo la habilidad de cura Entonces va a estar Todo el rato curando Madre de la virgen Claro que se mueve Madre de la virgen Bidi 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 Adiós Lo malo es el filo, tío Tiene demasiado poco filo ¿O será que yo me lo he hinchado? ¡Nya! Pero se nota todo, tío Todo, es que exagerado, ¿eh? Aparte, no creo que sea tan... A ver, la armadura es buena Pero que tampoco nos pasemos, ¿eh? Que yo imagino Yo he visto a gente en YouTube ahí con mucho más de armadura, ¿eh? Tío, estoy... ¿Ya? ¿Ya? Pero ya no solo la armadura Que voy estipulando todo el rato Y la vida vuestra no baja Amor, tú quitas bastante más, ¿no? Porque yo quito una aceleración más, ¿eh? Sí, 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 se nota Madre de la vida No sé si se lo han tocado o algo Pero es... Y va que no veas O esta armadura es que lo que tiene que tener A ver, es verdad Que no he visto ni las habilidades Que tenemos Voy a... Recuperación No, tengo lo mismo Tengo exactamente lo mismo Ah, previene los derribos Tenemos mejora de balance Previene los derribos Y los empujas No, pues no hay nada, ¿eh? Recuperación, ataque, constitución y tapones Yo no tengo ni idea Vale, ahora me he puesto la de... ¿Pero no tenemos que pasar a dejar más lato? Un gordo Sí, el sapo gordo, ¿no? Sí Eh... ¿Qué digo? Y con esto... Y con esto... Bueno, Migue y nosotros Todos Aprenderemos una habilidad de... De la cornamusa De la cornamusa Pero... Ah, de las que se pueden intercambiar, imagino Sí, claro Ah, eso es lo que las que usábamos antes No eran hasta el final del juego Exacto Es que aquí tiene yo hasta el final Es hasta el final Pero tú no, tú la tienes ya Vale, pues nada, perfecto Luego la probaré No A ver, te dará una que te falta Pues ahí te la dará Yo he ido por el campamento Yo debería haber ido por el campamento, la verdad Pero amor ¿Pero por qué no he ido por el agua? Como yo Si se puede Es una exageración, tío Lo que quita Es que es una exageración Ay, que me come Tú y ya, Migue Quitabas ya bastante Antes con la cornamusa Cuando te pongo ahora esta no veas Tengo, tengo la arma nueva Ah, que la tiene ya la nueva Sí, quería probar antes con la otra Y ahora quería probar esa Con esta La otra es que es la que cura Es que la otra Cura Con dos habilidades Estoy curando Y encima cura el envenenamiento Pero como ahora nos vamos Y para probar esta A ver, voy a hacer una cosilla Un segundo Tú por eso No tardo Quiero ver qué Porque esta es la protección divina Y quiero saber qué era Que lo pasé en el grupo Sí, eso es Dice Cuando te den un ataque Tienes la posibilidad De liberarte de la base Liberarte no Directamente Que te quita mucho menos Ay, coño ¿En serio? ¿Va justo para más? ¿Para mí? Coño ¿Dónde está él? Si tampoco hablamos tanto Al no derivar con ataque básico Amor Este se me da fatal Y mira que es lento Pues se me da fatal Vale, todo Que es Usa lo que voy a probar Que ahora ya Entonces En todo caso Ya estaría al día El arco nuevo Con el arco de Aquí está ¿Cómo era? Protección divina Protección divina Aumenta temporalmente Las posibilidades De reducir el dano De seguido Lo bueno es que puedo Utilizar eso En cualquier momento Mira, ahora me tengo Tienes que abrir Pero es que Mírame Mírame lo que curo Mira mi vida Mírame lo que me curo En formar una habilidad Mierda me va a dar Tío Mira, cuando tengo Una protección divina Tengo eso Que me sale ¿Lo veis? Que es como una chelita Voy para Esta Ah, vale Como encima Tengo el villar De músico Curo más Bueno, hago El doble No, no el doble Sino que hago Atene más Entonces Pues Es que De verdad No hace falta Que os curéis ¿Eh? Es que Yo os cura Yo A menos que sea La mitad de la vida De un golpe Como algo mucho fuerte ¿Pero por qué? Antes aguantaba Que me habéis agarrado Me lo hará ¿Qué? ¿Qué? Me lo hará Lo hará Me lo hará Escoí de menor y la melodía infernal que lo que tenéis ahora mismo rojo es más ataque, que eso aumenta bastante vuestro ataque, no dura mucho, pero eso es como una habilidad límite, solo se puede utilizar cada vez cuando se me rellena una barriga está bastante bueno voy a exampeñar si no me lo encuentro en mí así qué cojones, qué cojones yo no voy a probar con estados alterados, qué cojo me has envenenado, ¿verdad? yes me lo di a la maniaca increíble tío, no hemos tardado ni 15 minutos en vencer a estos dos tío, exagerado exagerado tío, exagerado bueno, rápido, tampoco te pase, esto es bueno contra estos monstruos, esto lo enfrentamos a los enemigos que nos van a enfrentar rango harto y nos hacen así con la mano, nos hace un corte más que dice jaja ¿es que cómo hacen? coger los brillitos por dar bueno no veas qué guapo lo del perro tío pero no es que lo busques, ya te digo, ah, es que lo señalan, está muy bien claro, claro, es el racheador sí, porque mira, entre el 4 y el 1 ves que hay un brillito azul bueno, perdona, eso es porque yo lo señalo para vosotros no tiene por qué salir eso es porque ahí hay minerales que el otro día que dije, voy a entrar un segundo para matar tres bichos para el campamento lo encontré lo que pasa es que lo iba a decir antes, pero es que ya estaba matando al bicho en plan de, bueno, qué quito bueno, a ver lo que te han dado pero ahí hay un beso hostia, una placa pues ni tan mal a ver lo que te han dado bueno ni tan mal ¿y este? ah, hola, y muchachos, aquí tenemos que estar muy impresionados con tu esfuerzo aquí tiene un cupón gremial mira, el tío este quiere hablar con nosotros mmm ya sí ay, eso, que me han dado bueno, y a mí, ¿cómo veo lo que me han dado? con fetón melódico, eso tendrás que hablar con el... no, pero yo no sabía dónde ponía lo del bofetón melódico, no lo he visto pero pone el antes cuando dice... ah, sí, sí, es verdad, mira, aquí está creo sí y tienes que hablar con el ninja no, no, lo tengo ya, en el baúl directamente aparece tengo ya las tres habilidades vale, es la habilidad número uno la habilidad número uno que es L más I más B ah, I más B, los dos a la B, ¿no? sí poderoso ataque Miguel Miguel dice poderoso ataque que da un revés descendente con la corna musa reduce de forma efectiva la resistencia bofetón melódico que hace da un único revés alrededor con la corna musa que genera un azote sónico hacia adelante causa poca daño, pero efectivo para aturdir hostia, esto es por ejemplo un par diablos esto para hacer como una bomba, como una bomba de sonido pero que tú puedes hacerlo como tú quieras a ver, en general no es muy bueno porque los sonidos solamente la acepta ciertos monstruos es por ejemplo para adelante a la I y luego al B no, 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 los dos a la B los dos a la B es como el modo demoníaco es los dos a la B, Miguel es que hay un ataque tú no sé si os hagan, hemos preguntado que hay un ataque que es A y B los dos juntos Y a la B ah, vale, claro es que me creía que tendría que haber puesto no, no, son los dos a la B sí, sí, que como ponía A y luego B me creía que era uno y luego otro vale, vale vale, y el bofetón a ver el primer es poderoso el revés ascendente con la una musa reduce de forma efectiva la resistencia y el otro da un único revés alrededor con la una musa que genera un azote sónico hacia adelante causa poco daño porque tú eso lo sabes a C, ¿no? el I más B, ¿no? tú eso lo sabes a C, ¿no? coño, sí aclaro, si una de las melodías que toco es con esos dos pues ya está, pues lo mismo a ver bofetón melódico vale vale me voy a poner esa, ¿eh? o sea me voy a poner esa sí o sí porque yo ya creo que hago daño suficiente y si esto de vez en cuando puedo hacer que los tune para adelante es que lo estaba probando en el de este entrenamiento ¿qué es lo que pone al lado de nuestro hipono? ¿el qué? después del RC4 no sé ¿por qué estamos todos calcados? creo que eso es para el chat de voz que lo tenemos todo desactivado tenéis otra cosa en el correo del gatito aunque seguramente será estupideces no, no, no te cuento algo te cuento algo ay mierda pues leidmelo en voz alta please que le he dado rápido os explica os dan cositas pero algo dice creo que dice que le da muy rápido que cojones ahora van a empezar los puntos de amigos y cada vez que tengamos puntos de amigos nos da cosas como un polvo de vida polvo de cástera veo que desde la gran actualización estás que no paras con las misiones vale es que directamente teníamos que hacer primero vale tengo algo para ti que has estado amor baja del aire que has estado esforzándote un montón que lo ponga 25 y si sigues subiendo rango de cazador y rango maestro decidirás objetos más impresionantes con tus puntos de amigos recuerda sigues jugando con tus amigos y seguro conseguirás más felices cacerías jodete lista de jugadores pero no pone a ver se supone que somos amigos pero no no pero mira si tú te vas a lista de gustos comunes sale esto no sé lo que es bueno bueno saludo Rubén por cierto ah pues saludo saludo estaba a ver que mire lo que has dicho eh bueno que todavía tenemos un montonazo de cosas que hacer vamos si me canso estás mirando el correo espabila coño tu pelo espabila tú hijo de la gran puta imagínate pero super super agresivo pero me voy te bloqueo contra un queso no contra un queso esto es fácil el mojón ni ya come paso me niego a comer a la mierda puto queso de mierda vale pues vale casi seguro no voy a decir fuerte pero casi seguro este será mi arma main nadie lo podría suponer vale pero en esta concretamente me voy a cambiar el arma porque quiero probar las otras si nos importa o sea si nos importa o sea en plan de no mire esa sí o sí vengamos y voy voy me voy a poner la ballesta pesada vale que hace bueno bueno si venga la ballesta pesada mejorala mire mejorala la super ballesta pesada de 190 ya mejoró las 4 no te ha faltado tiempo vengamos para no perder tiempo si las 4 están al campeón tienen las mismas balas y todo porque por lo que veo el arma es la misma es la misma lo que voy a comprobar en un segundo las balas que ten entonces ¿de verdad es un queso? si 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 coño un queso pues ahí va a la quinta coño pues entonces voy al otro lado aparte ya de camino así ay mira que gracia en el select te dicen los cordomarres los grandes cordomarre que tiene activado yo no los tengo tú no los tienes ah porque tú no te activas ninguno tú los activas y los usas si pues yo los tengo yo por lo menos voy a hacerlo de ahí al otro campamento para coger los minerales si yo también yo también hazlo tú también amor un vete me ha picado un bicho en verdad ahora es más cómodo porque el perro nos señala donde están porque yo al menos he puesto los minerales pero pero uno es por aquí ¿no? si aquí ya si bueno estuve mirando en el Word las las cordomusas estas pero allí es mucho más complicado ¿por qué? no mucho allí es más complicado porque aquí lo han hecho súper fácil que lo agradezco gracias porque las melodías son siempre la misma nota dos veces pero allí no aquí por ejemplo sería por ejemplo o sea el coño Y, B, Y para una B los dos botones Y para otra es como más es como más combo digamos más combo sí sí exactamente como si tú estás en el Tekken y tienes que pulsar muchos botones aquí no coño porque aquí aquí es siempre aquí tú te pones a cantar amor aquí tú le das el botón a este botón y empieza a cantar arde no 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 es eso no es eso aquí simplemente tienes que darle dos veces a la B dos veces al triángulo o sea el triángulo a la Y o dos veces a los dos botones y siempre son tres melodías no hay más depende claro del arma que tú tengas entiende no o sea él ha facilitado que solamente es el mismo botón dos veces entonces es mucho más cómodo tú que quieres curar pues si la habilidad es dos veces al a la Y dos veces al Y que quiere hacer por ejemplo la barrera esa la expresión divina y la otra habilidad que no me acuerdo lo que hacía dos veces a los dos botones al mismo tiempo es súper fácil claro claro exactamente y en el otro es al mejor vaya me acuerdo que uno era pero mira antes era Y B Y que ese es fácil pero luego al mismo otro es Y los dos botones pulsados Y como ven algo más ¿sabes? no ve como grita el puto que es su ¿en serio me ha atacado en el aire? ¿lo habéis visto? sí en el caso puedo creer a mí me ocurre con facilidad aunque no te lo creas ¿en serio? tío es que no para ah que está enfadado vean que ya estaría toma ya toma ya y de rayos supremos y dice vamos a ver quien me ha hecho un ataque porque él no así ¿no? en serio ya me ha turdío acordaros que aquí no tenéis la cura mía constante estoy con el con la belleta por por bajo como su gacha de menor cuando no la usa me ha hecho de menor musiquita tan reggaetonera que tenía hay quien me mata pica cúrame es verdad que yo puedo curar bueno era broma ¿en serio caigo y enseguida me haga la bola? poni despierta coño pero que hace en el suelo es un normal gilipollas alejaro dios mío la puta plaga de mierda eléctrica tío que coñazo ojalá hubiese una melodía que evite la ya se va la extracución pero no no se va ah pero que va a escalar por ahí se va ay que gracioso no lo había visto otra hora eso ah coño si te dije donde va bueno recordad que aquí hay minerales por aquí y hay unos cuantos en el 11 y luego en el 9 yo voy a ir para allá en verdad ya no se falta tanto mineral pero bueno ya es por coar si el juego nos regala todo pues el juego nos regala todo que vamos a hacer si lo disfrutamos más hombre no hombre a ver está bien madre mía que se lo ha llevado toda la pobre tadita he saltado en cuanto el queso ha hecho eso y la nariz de la pobre se lo ha llevado todo ah tú estás con el arco si por eso he dicho que puedo curar es que es verdad que puedo curar no es mentira y ya 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 no lo había ya tío lo he dicho lo típico de pero que era curame como si ella fuese una vaga blanco pero no no me llevo cuando te digo que me acabe fija porque salía a ti se me lo he dicho como más negro que encima el arma de esta encima la más fuerte porque son 190 no creo que es la la venta es más fuerte pero sí me estaba curando ¡ay! ¡está curante! ¡está curante! ¡está creword es que le bail allows ¡ay! estoy par Alexa fuerte ¿quién es? no sé si va igual me mata ¿no? en el agua no te veo ¡ay! ¿por que va pa'mi? hay mucha gente ¿tien está bien amor? yo estoy perfecto ¡coño! pero el libre no se como ¿de verdad? ya lo guita ¿qué ha pasado? Ahí está ¿lando de este lado y yo estás tan tranquila? La verdad es que este sí se nota más durillo que el otro, ¿eh? Que el otro no va. Te lo he dicho. Que aunque tengamos esta pedazo de armadura no significa nada. Que no para, tío. No para, no para, tío. No para. Y me te escucha y lo hace más veces. Cuidado que lo hace dos veces, ¿eh? El ataque este, ¿eh? Otra vez. Puto pesado de mierda. Cuidado que lo hace dos veces. Ah, es el envenenado. Gracias. No sé muy bien cómo funciona el envenenamiento con los bichos. Ah, vale, sí. Le he hecho quitando 14, 14, 14. Ve, yo el veneno, el veneno que yo le he hecho no lo veo. Solamente lo ves tú. Porque se lo has hecho tú. Me estoy viendo 14, 14, 14. Pues yo no lo veo. Creo que ese es mi veneno, al menos, vaya. O a lo mejor soy yo que debe ser 14, 14, 14, 14. El veneno es constante. Tú tienes que verlo constantemente, amor. Sí, mira, ya no tiene veneno, ¿verdad? Porque ya no tiene 14. Sí, el veneno es veneno. Va a venenar el mapa. En teoría eran dos balas y ahora serían cuatro o seis. Sea cierto, le debería de envenenar de nuevo. No te vayas ahora, hijo puta. Entre a la mierda. Desgraciado. Me viene bien que se haya ido, porque he ido al pie en amarillo. Vale. Y se va a las 7, imagino. Mira, hecha los pescayos por el camino. Vamos pillando, sí, eso. Espera, espera. Que está jugando... Dios. Yo alguna vez te decido muchísimo con los colores, ¿vale? Porque cada vez tenemos un color distinto. Exacto, porque cada vez tenemos un color distinto. En vez de tú poder seleccionar el que tú quieras... Sí, yo siempre diría el azul, la verdad. Ah, el que tengo ahora. ¿A vosotros sabéis con el color azul? Sí. Ah, vale, lo típico, ¿no? De que a lo mejor yo me doy azul, pero vosotros me doy amarillo. Qué pesado, me reduce... Me voy a poner a él tapone nada más por este bicho. Qué pesado. Sí que es cierto que normalmente siempre veo en rojo a él. Siempre. No sé por qué. Pero el tuyo siempre es el amarillo y el azul. Y lo he visto pechar el bicho. ¿Está envenenado? Siempre le toca montarse el queso. No sé cómo se la va ya. Mira, bájate otro vez. No vea lo que le he quitado ahí. No me ha pillado un piquito lejos, es lo malo. Vale, tiene resistencia de veneno ya muy alta. Le he hecho seis balas y no eran veneno. También es porque antes le he dado y salió volando. Imagino que eso pierde. Pero bueno. Pero la manera en el que las cuatro armas que yo uso me encantan todas. ¿Eh? Me gusta eso un montón. Lo hace, lo hace. Lo hace. Lo hace conmelo así. Te acabo de fijar ahora mismo que alarga el tuyo con el agilio. Sí. Pero eso conmelo así. La dos vallesta también tiene la mejor habilidad final de fuego. Sí. Y la dos vallesta tampoco es muy buena. Le da únicamente un esquive. Un poder... No es muy buena, la verdad. Vale, vale. ¿Por qué cuando le pongo el pinche se va? Es que no lo entiendo. ¿Por qué cada vez que le pongo el pinche se te va? Uy, me lo comí. No también. Miren a mí. Metralleta, metralleta suprema de los dioses arbóreos. Ahí, ahí, en la carita, en la carita. O bueno, en el cuello. No os quejaréis de mi curación. De hacer un hiper rayo. Así no me pega. Ah, espera. Tengo que comer un poco de ración. O incluso con esta arma. No sé cómo lo hicimos antes, eh. Porque incluso antes... 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 Deja de ir a por mí, hijoputa. Hay más personas. Te vas a comer un hiper rayo. Un por culo. Otro hiper rayo. No. Ahí, me estás movido. Vete pa' acá. Vente pa' acá. Como ya te lo has comido. Y si me te rompo. Carita. Perdona. Y yo también. Iba a hacer un ataque cargado y no he podido, tío. Sé que no te he hecho daño, pero le he quitado más de 200. Al menos me será. El mío quita 100 por cada bala, migue. Y lanzó por lo menos 4 balas, eh. Ah, vale. Bueno, era que intentaba que no te diera a ti. Me ha dado, me ha dado. Le había dado a ella. Mira. Vale. Ya está. A tu tía y de hecho. ¿Te vale? Ya está casi muerto. Ahora. Ahora. Pues ya tu tía de estar madera, que no me ha podido ni mover. Sí. De nada, de nada, eh. Nada, también una. De Asia. Méteme la otra. De Asia. Se va, se va. De Asia. Creo que va de nuevo al día. Deberíamos aprovechar para ir. Yo lo voy a hacer. Yo voy a ir al minerales y voy a por él. De los que, de los del campamento. Pero dicho, a lo mejor ya no hace un faldo tanto, pero prefiero coger un pato. Te transporta a Tardomo. No voy a ir a Brasil. Nada más salir por la puerta de tu casa. Madre mía. A ver. Ya está medio muerto el día. Medio muerto. Sí, ya en un rato que está ya todo tiso. La manía mía de creer que si puso la X, el A, cuando estoy montado salto, pero no. Yo también tengo eso de esto. Aquí hay otro. Sí, sí, lo sé. O sea, sí, eso, eso. Bueno, tengo la metralleta cargadita. ¿Metralleta? Se va a enterar este bicho. Bueno, se va a enterar. No ni me da tiempo porque seguramente esté muerto muertísimo. No me te digas a mí, hombre. ¡Qué pesadilla! Pero si no estaba tan cerca. Y me da el coquillo con papas. Oh, así que te ha afectado el fuego bastante. El ataque dice, ¿qué hace? Yo no sé por dónde te viene, tío. Porque no te viene ni por delante ni por detrás. Voy a poner gordos, pero que hay aquí. ¿En serio? Ya estás muerto. Sí, pero muy divertido. 15 minutos, tal vez, ¿eh? No hemos muerto, pero... Nos hemos muerto, piénsalo. Oye, pero este se mueve más, paraliza mucho. Qué asco. Qué asco. El puto grito que hace, qué asco todo, tío. Todo, todo. Sí, es que eso, tiene mucha habilidad que paraliza. Ya no solo es lo del grito, ya es el paralizamiento que nos da tonto media hora. En plan... Pero vamos, que la vida no lo bajó nunca, a menos que al mismo justo tal... Mira, Cristina Turdía, mira, yo digo, yo digo, yo no te puedo despertar, pero al menos te curo. Y cuando te mira Cristina, ya está completamente cura. Bueno, es que por aquí hay minerales, pero no lo sé. Errado. ¿Era arriba? Pero arriba no hay nada, ¿no? Y por aquí no se puede escalar, creo. Bueno. Hacemos una arena de esas. ¿Qué arena? Las arenas, lo que hicimos la otra vez, que eran contra los hichos. Pero eso es una misión, Miguel. Eso tiene que ser una misión con el destino arena. Pues eso. Eso lo da el ninja, ¿no? No hablamos con el creer. No, eso son batallas de arena, es diferente. No, yo qué sé. Uy, mira, un hueso válido. Un hueso válido, no sé. ¿Cuánto nos queda para desbloquear? Es que también tenemos muchas misiones, pero hemos hecho poca variedad de... Mira eso, la misión de arena es lo que me he referido. Mira eso, ¿qué pico a los hichos? ¿Qué sabías? Vale. Vale. Vale, los dangos los hemos hecho. Todo por el dango de huevo. Hostia. Tiene una misión de dango de huevo, ¿eh? y también hay misiones de desafío y eso no sé muy bien que son esas misiones la verdad la de arena y la de desafío ay Migue también me cago en la puta bueno vamos a hacerlo venga por ti tenemos otra misión Migue de ballesta ligera ah venga pues si quieres darle y es la que usamos en verdad no me apetece mucho me apetece más a ver que a ver si no me apetece no lo hagas espera espera vamos a hacer me da igual vamos a hacer la grulla y después de la grulla vamos a hacer bueno espera vamos a hacer esta decídese usted por favor no no espera espera es que vamos a desbloquear eso lo primero vamos a desbloquear la siguiente rango vale simplemente para saber lo que nos pide simplemente Feneci típico imagino no Feneci creo que ya no hay más obligatorio imagina en plan era mentira yo no digo nada ¿cuál vamos a hacer? un azul y un coco a ver ¿ya te has pasado modo historia Migue? que va que va no es igual que vosotros no he jugado más desde que jugamos por última vez no ve Kuru Yaku y azul por eso le llamas Cusco a este bicho el de la piedrecita pero se llama Kuru Yaku ya pero el Cusco ah vale ahora que digo eso porque le llaman Cusco porque me recuerda al Cusco del del Watt en verdad no tiene nada que ver pero bueno a mi me recuerda el Cusco es lo mismo pero con el que tiene oreja más grande no porque es un puto bueno voy a seguir cambiando de arma vale que me gusta ahora voy a poner la ballesta ligerilla y tú con la katana no hay nadie es fácil amor que tú quieres que tenga el arco para curarte que la ballesta pesada no tiene 190 tiene 210 ataques la hija de la gran puta y la ballesta ligera tiene 199 no sé por qué es justo 129 igual es porque hay alguna mejor pero voy señor a ciencia tengo que quemarme balas y eso hijo eres peor que el nego tío el nego te daba 3 años pero después lo acostumbré lo acostumbré y estuvimos haciendo venga venga vamos con el tema de las balas algo tengo que tardar y ya es chulo estoy tardando voy a ver si tengo alguno para comprar ya he comido y todo solo me falta eso yo voy con pantalones yo voy con el look más normalito del mundo esta no esta no esta sí esta sí claro es que esto está muy bien de aquí nada verdad de mono tampoco no esto está abre listo ya está let's go vale que digo las de la de mejorar la ballesta hombre a ver me gustaría por tenerla pero ya en algún momento como última misión como está lo vamos a hacer todo pero quiero ver lo que nos piden para rango siguiente aparte de que se bloqueaban misiones dentro de lo que cabe tampoco tengo prisa prisa porque es que son cuatro armas no es ay si me urgiese porque es la única que voy a usar pero como tampoco lo bueno es que mira la de la con la musa si me ha gustado bastante la ha utilizado ya no no porque justo hemos cambiado de eso pero la habilidad es muy fácil que simplemente es por ejemplo palante y los dos botones y es como lo que hace es una especie de onda de choque como si y en teoría eso si cuáles son el culicupo ese y el vale o sea ignorando a la grulla exacto podríamos matarlo también en verdad es la que me gusta a mí que es como una gruillita es que la imagen es rara podremos matarlo en verdad podremos matar a los tres en verdad no da tiempo podríamos podríamos el oso entonces si se duerme podemos aprovechar espérate también valen los que le duerme ah pero no tengo balas de dormir verdad no hacerle la foto esa de la misión vale tres balas para envenenarlo vale a ver si esquivo más porque madre mía me cago en la puta con este arma si que tengo alguna bala de recuperación pero vamos que tampoco por gastar algún medicamento y eso no pasa estoy probando cada arma mejorada ahora la va a echar ligera luego será el glider y luego ya seguramente su cornausilla pues estoy fatal tío joder tío que asco gracias que me dio un encuentro a la nariz que jure la mierda me lo tiene bueno el mío rota y la puta me encanta esa función siempre le parte a alguien que me lo flipo no te vaya 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 ay ay holi me encanta ay bueno pues mira me encanta potoma es lo que hay a ver si lo hago bien siempre la la digo tírate Miguel rápido que estoy en la grulla tírate tírate voy 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 no pasa nada lo intento hacer bien no pasa nada no me odia y de grasa porque no la están para contra la pared porque voy para ella pero el bicho se me da un poquito más me pone nervioso Dios con lo fácil que es si lo sé es que a veces que lo hago con vosotros me toco nervioso no pasa nada ya estoy harto a base de parrilla estoy harto de que tiran el suelo tío me enfriaba un fetado tres monstruos que no paran de tirarme ya estoy harto voy a ver si si oscuro algo oscuro no mucho creo pero algo oscuro vale poño ya coño ya de repente coño ya si vemos que sé que ha dormido no le deis para hacerle la foto acordaros es una filmición de esa lo que pasa es que no tengo balas de dormir si no le lo intentaría si tú le das balas de dormir ah bueno sí de hecho ni siquiera sé si existen balas de dormir aquí los arbustos donde más se ve oye que a mí me viene de puta madre que esté aquí porque es que no lo he esquivado esto lo he esquivado pero bueno debía haberle hecho parry ah vale ah sí es verdad que esta no va a dar vuelta porque va tanto y ahora que sí deja de llamar la atención oye mi sensación ahora se parece un poco al boludo si esto es de la misma especie pues nada tío que coñazo pues nada ya estamos bien muertos de pocho venga va a comer no va a dormir va a comer antes de nada bueno pero a ver igual está hecho porque duerme no lo deis no lo deis por si acaso por curiosidad a matarlo como si no fuera un venta azul un rango alto bueno lo que hay a mi me da igual yo esto es la foto esa con la misión a la mera peñilla ay mira si se ha caído ay ay pobrecillo ay que pena que pena pero dando el golpe en toda la cara no pasa nada otro día de hecho ahora está dormido igual cuenta para fotos gema bestial duerme 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 ay que bien mola mola por aquí si yo tengo la misión de campamento o sea tú tienes que matar a los bichos chicos vale podemos matar a los bichos chicos que si no lo va a tener la vida aquí no lo suelo son los te lo pone la misión y míralo en las submisiones tienes que tenerla aquí un gran cordón te lo amo en el día que te lleva para arriba tienes que matar y su chiqueta ocho y chucis de eso ha escuchado arriba hay un gran cordóptero amor que te lleva súper arriba en el en el río llevo cuatro me faltan otros cuatro vale pues a ver pues podríamos matarlo y luego matamos al bicho quiero recordar que si yo lo mato te cuentan a ti ¿no? sí vale pues lo dicho vamos a buscar es que yo creo que merece la pena ¿no? para que ya lo tenga y ya cuando se lo matemos siempre hicimos de eso aquí hay un bicho pero es que no sé si suena eso ¿en serio? todavía no sabe quién es solo de Usuchi sí 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 ¿dónde hay? voy a ir a voy a ir voy a ir creo creo recordar que hay un donde voy a ir ahora ahí apareció un pollo creo de eso un bubo no sé me ha puesto a un 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 y justo donde yo estaba hijo de la gran en el 3 arriba entonces mira donde estoy ahí que creo que es entre el 2 y el 1 creo que hay ahora soy yo creo que es por porque soy yo siempre el que coge la misión y a veces amiga hace esta más antes que tú y otras veces tú después de miguel exactamente sí tiene que ser es la orden en la que entré en la que entré en la que entré vale este no este tampoco este tampoco porque estos son los dichos no lo va a te explica que estamos haciendo voy a matar yo un rango artilloso lo niño pero él está pegando sí pero 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 te haría matarle un trozo lo niño No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, es que es cuando hace una habilidad como de gas para protegerse. Lo que pasa es que yo solo hice y a la primera ya le maté y me contó, entonces no. No, no, no. No, 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 No. No, 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 no. Ay, no me va a dar tiempo. Sí, vente rápido. No, porque la escenita no puedo. Pues le puedes estarizarte a la escena, eh. Sí, claro. Vale. Ay, que se ha puesto a escala. No, pero no me da tiempo. Bueno, no sé si me da tiempo. Vale. Eeeh... Estoy cerca, el segundo camino. Sí, sí, chenda. Estoy cerquita, lancho yhi. Ahí. Es que le metí una semejante paliza, eh, con el montaje. Nada, nada. Sí, a ver, lo bueno es que el perro corre rápido, eh. Vale, nos queda una misión más. Una misión más de... ¿Dónde ya? De las primeras que no se acuerdan. que no sea enviada de la gente esta y con esto ya hemos desbloqueado el siguiente rango que me interesa saber que monstruos hay para las armas y las armaduras si y si es un frenesí si es un lo que sea vamos aunque seguramente no sea eso pero por saber vale en el siguiente voy a utilizar un clive a ver que tal oh me ha dado un de eso también las gemas esto es brillo que es ¿has visto el brillo? si hay algunas cosas que tienen brillo yo creo que es porque son las de rango alto las de rango alto tienen brillo las de rango bajo no ay no porque coraza no se mira la coraza de azul mira rango bajo no se yo creo que no pero bueno venga una misión más recordala recordala sus misiones si ya vale voy un momento a a la rango porque así no me va a pillar en mitad de la misión y en 10 minutos va a salir mmm venga al vamos a enfrentarnos a joder dejar el mando tan lejos no ve la niña en serio ah da hay una misión una misión de estas pequeñitas mira se llama a ver si la veo vale va acabando mirando así la tía esta del barco que nos da nos da cosas mira se llama intercambio cultural te pide 3 florillos fatuas y 3 botelmejas cuando entregáis esa os permite un segundo de esto para mandar gatos o animales sabes que tú estabas pidiéndole le estabas dando los de esto eléctrico algo de eso yo es que eso no lo envío mucho pero vale te dan cosas gratis yo con eso me quedo me da igual lo que sea y bueno que me debloqué un segundo pues está bastante dé let's go si voy estoy aceptándolo pero para que lo tengáis en cuenta vale porque con eso en verdad ya tenemos agitillo que hay una submisión que acabo de hacer que se llama intercambio cultural imagino que la tendrá que cuando la completas te da un segundo hueco en lo de la tía esta que te da la tía del barco que puedes mandar a los gatos a los perros a hacer cosas porque te da un segundo hueco para que te dé otro objeto que está muy bien tenerlo vale voy a cambiarme el arma y voy que me voy a poner ¿pero eso que es afuera? en la plaza camarada afuera amor eh ya que nos sentamos ahora no la tengo me faltan los farolillos los farolillos justo se pillan en el campamento que desbloqueas en esta misma misión en el donde hemos estado ahora mismo amor me empaca está en el campamento eh hay una habilidad muy buena que al menos te gusta mejora de salto es con el maxi funcionador deberías cogerla tú mira no sé si te valdrá pero permite esquivar lanzándose al estar de cara al monstruo grande la verdad que tú no entiendes y alarga la distancia de esquive deberías cogerla maxi funcionador mejora de salto maxi funcionador mejora esto es con el gatete el gatete que está abajo que está abajo donde va es para crearla si tienes que crearla yo la verdad es que la de músico la noto corre mejora de salto y por ejemplo cupón de amigo que siempre tenemos constantemente para que va a darle otra cosa ¿cuánto es que te lo le das? hasta 100 puntos ¿qué haces? ¿qué haces? y tienes que tienes que entregar una misión tienes que hacer una misión para que te lo des tienes que hacer una misión para que te dé porque tenemos más cosas vamos a ver dos segundos mejora de salto eh ah claro pues utilizar no yo prefiero el ticket la verdad prefiero el ticket amigo sí y ya está ¿se queda ahí? confirmar ya está ah ya está mira yo yo le doy ahora primero a ver si soy yo el azul o el amarillo ah que me lo tiene que crear sí claro sí sí es cuando completo la misión te lo estará hecho tienes que recogerlo cuando yo es que me hice un par para probarlo y me hice la de músico para tenerla recuperación tu pica de velocidad que se cura la parte del año recuperable agotador no es malo eh de dos formas eso en teoría cuando tengamos las armaduras fuertes eso a lo mejor a ti te puede venir de puta madre que la monta aumenta el ataque y la defensa al caer en combate se puede utilizar dos veces ya estamos los dos eh sí bueno yo justo lo quito para mirar pero ahora yo sería el segundo a ver el segundo y tú y la primera de que lo somos ay hostia el de hay uno el de los cordomarre que no está nada mal no está nada mal con esto que hace que tú puedes mantener más la monta después está más tiempo montando al monstruo el otro tú puedes mantenerte más en el aire con el B con el B tú cuando tú utilizas esto Miguel esto y pulsar B sí te puedes mantenerte más tiempo en el aire aunque parece infinito no esto esto no es porque esto puede la derecha del todo creo el del medio palé es que es el que tenemos que matar el del medio o el de la derecha la grulla Miguel la grulla el de la derecha y cuál es el del medio que no lo reconozco la grulla vale entonces cuál es el otro el soncara que es del medio es que no sé cuál es el del medio que decís es que a mí me sale el primero el que envenena luego el que tenemos que matar pero Miguel no lo tenéis ya todavía ay no has hablado con el de la tienda verdad tienes que hablar con el que te da la misión amor claro para entregarse bueno ya lo hacemos para la siguiente pero de todas formas puedes ir para coger el objeto porque si luego venimos ya vas a tener los farolillos que te pido y tú si no lo tienes tampoco pues también pica están justo es que lo vas a ver vas a verlo y qué hay que hacer con estos bichos asquerosos qué bichos ah sí espera dale un golpe y dale una foto y hacen como hace hace como un momento es como un movimiento muy exagerado como de explosión y te van a hacer una foto mientras hace eso porque como explotan y echan gas y tú antes la cámara preparando ya végale a este cuando está así tú vas sacando fotos y alguna alguna será la que la que le toque no me hay que espantar espera espera tenéis que esperar que se hinche ya ahí ves que está muy de eso pum 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 va haciéndole fotos ya está ¿ya te has contado? sí, vamos como has dicho ¿cuál? ah aquí al lado ese vale 50 veces preguntando ¿cuál es? sí, es el el que me gusta mucho aquí un cordocopter aquí atrás ¿qué ha sido ese ataque? ¿qué ha sido ese ataque? ¿cuñetero de estos que me ligo los weaponers que te ha enfadado este echa fuego ni me ha ocurrido ahí pam 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 vamos venga dame el quien me falta doputa ahí está el poder encarnado es estaría gracioso no buscar tanto y darle más Estoy más harto de que los monstruos me tiren, ¿eh? Madre mía ¿Dónde ha salido? ¿En serio? ¿Qué cojones? Yo voy atravesando esto, la verdad. No tengo adoptero. No tengo adoptero. Puto jable de mierda. Pero miga, ahora está con el Glyber ¿Qué? Claro, sí Quería probar la arma Antes de la misión Este por cierto tiene pólvora De cura y de veneno ¿Qué demonio? Si explotáis la de cura ¿Se ha vaciado Zalca yo solo? ¡Qué asco! ¿Qué cojones, tío? Ahí, ahí Tienen hasta venir polvo Pero ese polvo no envenena ni nada Simplemente seca en el ambiente, ¿no? Si le golpeáis al polvo Vale, entonces ese polvo Ese es porque tú tienes un Glyber tipo Polen, ¿no? ¿Cómo se llame, no? Polvora Y eso es lo que tú haces Simplemente tiene el efecto que tú a golpear Sale esa cosa, ¿no? Sí O sea, cuando el bicho El insecto le golpea Provoca la polvo Y cuando nosotros Golpeamos esos brillitos Se activa el efecto Y después Este tiene el superataque Ese que vimos El superataque es asqueroso Sí Sí, pero eso no se mueve Como va a ir un poco Es un superataque Y me radia un montón, la verdad No paras de morir ¿Esto qué es? ¿Este brillo qué es? Ah, vale, ese es el tuyo O sea, la verdad Ese cura cuando lo golpea Y tienes que golpearlo ¡Coño! ¡Madre! Yo estoy harto De que los monstruos No paren de tirarme, tío No sé lo que pasa hoy No esquivo nada Nada No te vayas otra vez Oye, no he parado De estar en el suelo, tío Mira, ¿qué? Bueno ¿Segura y qué? No Yo voy a decirle ya Al campamento para pillar eso Yo es que voy a cortar camino Es verdad que ahora podemos correr Contra las paredes Sin tener que utilizar ¿Ah, eso luego? Sí ¿Se puede trepar simplemente? Se supone que era Se supone que en el sombrillo se puede correr directamente No lo sé cómo, pero se puede No lo sé Ah, mira, sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero no puede ser con el perro Tienes que ser solo Sí, claro, lógicamente No, te caigas ahora, hija puta Ahí estamos No, 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 no De verdad No me aclaro cuál es el puñetor botón Para en el aire No crees, gente Eh, RT, I I, vale Es que son tantos botones Voy a afilarlo Son tantos botones, de verdad Que no, que no No me golpeo con el fuego ahora Desgraciado Hoy voltamos TEMPUROS Voy a afilarlo De verdad En fin Hacía rato que no he utilizado una porción para curarme, ¿vale? Entre una cosa y otra, ¿sabes? Que va, hasta la ha hecho a tres kilómetros, niña. Pero está a tres kilómetros, está muy lejos. Eso en el lugar era peor. Había unos sapos paralizantes que eran alumidos súper chicos. ¿Por qué matamos a este bicho si tenemos que matar a losos, te imaginas? No en plan a los vídeos ahora. ¿Pero en serio? Que estaba una esquinilla afilando y me da. ¡Hijo de puta! ¡Tu puta madre! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¿Vosotros dos? Yo estoy afilando el arma y justo vuelta con el choco a mí. Pero lo tuyo es diferente. Tú acabas de entrar a batalla. Yo es que estaba ahí en mi tal esfragor. ¡Asqueroso! Es como que te huele, en plan de... ¡Ah, que tú afilas el arma! ¡Ah, que te vas a curar! No, no. No me hiciera. Y que foco sea. Tiene intriga de saber cuál es la idea de... ...para hacer el foco del bicho. De los bichos del juego. Mira, la charidad casi muere. Acuérdate ahora de la misión que hay, la de completarla. Y ahora te vas al... ¿Qué misión? A lo de completar la del campamento. Ah, aquí hay un de estos dineros, ¿eh? Que te la cago. Ah, pues mira. Al balita. A ver qué me da a mí. Machalita, Cristal de Tierra y Carvaleta. Tiene que quedar un peo, vaya, el bicho. Hemos llevado antes que el hilo, ¿eh? Muy bien. Encontró la rabia del mundo. Pau, se la comió entero, vaya. Ay, me da mucha pena. No lo matemos. Mira qué carilla de bueno. Adorado. Muere, hijo de puta. Y toda la rabia ahí. Pero mira la paliza que le estamos robando. Es que esto no es nivelio normal, tío. Ni se mueve los reyes. Es que yo estoy con el modo de ruedasco en plan... Ahí al lado también. Dios. Es que era exagerado. Este me gusta mucho el diseño, el chevicho, la verdad. Sí, está muy bonito. No sé. Me ha dado la gema. ¿Qué malas no son? No, gema de huiven pájaro. Ah. A mi pluma, escama y a belújo. ¿Qué malas no son? Biri, bing, bing, bing. Y escama. Vale. Vale, pues ya a partir de ahora las que hagamos con el DS, con la Gornamusa. Pero quería probar al menos la mejora, como no ha mejorado todas las armas. Están aquí, cógetelo. Amor, farolitos fotos. Aquí, donde estoy, donde estoy. Creo que ya lo tengo. Esto también vale. Mira, no sabía que aquí también había. Pues mira, aquí, por ejemplo, ahí también. Y al lado del campamento, ahí también. Como hemos habido varias veces... Y aquí en el aire. Y por eso, ¿qué? Y aquí en el aire. Había ahí un texto de mineral. Ibai por el vino. Y lo otro que te pide es en la de... ¿Dónde sale el conejo? No, es que lo de intercambio cultural lo tengo ya todo. Ah, bueno. Mira, sí he tomado la gema. Sí he tomado la gema ahora. Sí, el otro... ¿Puntos de amigos? ¿Eso es aliante? ¿El cupón de amigos? ¿Puntos de amigos? No, eso es nuevo. Sí, eso es... Vale, ha llegado una misión urgente, ni mucha. Se ha avisado un llorato... No sé cuál es. En el bosque inundado. Creo que hace cuál es. Mierda, eso es una puta mierda como un castillo. Enviamos a alguien a investigar, pero perdimos el contacto. Un equipo de búsqueda intentada con el explorador desaparecido. Pero Yorakus es todo tuyo. Oh, ni mucho. Nos acaba de llegar una misión urgente. Tu objetivo esta vez será un Yorakus. Le encanta revolcarse por el lodo. Con eso te lo digo todo. Esos monstruos aprovechan lo difícil que moverse por la zona que habitan para obtener ventaja. Espero que tengas suerte. Y te pido, por favor, que te des un baño cuando vuelvas. Eso es una mierda, tío. Como un castillo, tío. Mierda, este está todo chulo. Es el del deseo. Lo odio, tío. El puto pe. Este no envenena, ¿verdad? No. Y es una cosa. El intercambio cultural donde se entrega. En la plaza camarada. En la plaza camarada. En la tía del barco. Dios. ¿Tú ya lo tenías, pica? No, ya lo haré. ¿Tú ya lo harías? Y ahora después tenemos que terminar todas las misiones que nos han mandado el tío. Todas. Para que nos dé el resto de misiones. Claro. O sea, ¿no nos van a dar el siguiente rango al hacer lo que estamos haciendo? ¿La de ahora? Sí, nos van a dar el siguiente rango. Pero no nos van a dar más misiones de mejora de armas. Hasta que terminemos la que tenemos. Ok. Vale, vale. Vale, yo ya he comido. Yo estoy listo. He comido. Tengo la con la musa puesta. Sí, sí. No te preocupes. Y bueno, lo que no he hecho es coger a mí ya. No, tampoco tenía todo hecho. Correo en el musa. A ver. Tengo la de esta puesta. Bofetón. No sé qué. Bueno, y hay otra cosa. Tengo dos modos. Modo melodía. Cambia como se repulsa la melodía. Dos ataques seguidos a las mismas notas. Quiero un efecto de la melodía. Una cosa. ¿Cómo se recoge el pedido? ¿Qué pedido? Es el talismán. ¿Y te lo has dado? Ya te lo equipas. En lugar del que tenemos. No sé muy bien. Es que en verdad el que tenemos. En cambiar el picamiento, el talismán, ¿no? Sí, a ver. El que nos da. El que tú tienes bueno. Porque te da constitución. Pero en verdad te da constitución uno. Tampoco es para tanto. Sí, es la operación dos, eh. Sí, es la constitución y otra cosa. Pero prueba el del salto, eh. Pruébalo. Pruébalo. Yo el de músico lo he probado y se nota, eh. Es que aunque sea un poquito solo, se nota. La verdad. Pruébalo. Pruébalo del salto. A ver qué. A ver si tú lo notas. A ver si tú lo notas. Tú simplemente pruébalo. Que no te gusta, pues te va al otro. Claro. Pone el otro. Más adelante imagino que tendrá que evolucionar y no tendrá que dar talismanes más raros. ¿No ves que este, por ejemplo, cuesta 100 puntos? Yo estoy seguro que habrá un talismán más raro que te costará más 200 puntos, por ejemplo. Y tendrá dos habilidades. ¿Sabes lo que te digo? Esta habilidad de todas formas luego se puede poner en la armadura, en teoría. Come, que este bicho es fuerte, eh. Vámonos. Y con esto ascendemos a cinco estrellas. Que se preparen, que voy con la melodía. Ah, mira, estos bichos como son exclusivos de rango alto, no sale el vídeo. Porque son exclusivos de rango alto. Estos no te salen en Modardea. Surge la siniestra sombra. Uy. Bueno. Vale, a ver qué tal. Sebo de carne. Hostia, interesante. Voy a coger una segunda ración, si alguien quiere. Sí, espera, espera aquí, Cristina. Acaba de salir dos segundos, pero sí, sí, coge lo que sea y se lo deja ella. Recordad siempre, coge el mineral que está nada más a salir, eh. Es que está nada, nada, nada más a salir. A ver, voy a decirle al gato, al perro. Eh, y nos da Funcium, eh. Un mineral nuevo, eh. Vale, voy, voy. Este no sabía muy bien dónde había. En el uno, nada más a entrar, es todo recto. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que también he puesto para que el perro... Acuérdate, amor. Nada más a salir recto en el uno. Nada más a salir de la aldea recto. Es mineral. Que nos pueden salir Funcium, eh. Que Funcium mineral nuevo, eh. A mí me ha salido. Vale. Es de, no, nada más a salir, exacto, donde dice Miguel. De todas maneras, voy a decirle al perro. Me la doy también. Sí, dale a lo del perro y ya está, ahí te lo pone. Y que me lo ponga. Este campamento lo tengo. Hostia, mira, arriba de la, de la, de la... Este no, este no lo tengo todavía. Ah, este no lo tengo porque no tengo el campamento. Arriba de la... Oye, Miguel, nos dio una cosa. De la pirámide, arriba de la pirámide hay minerales, eh. Es decir, que tiene... Espera, estoy hablando de los dólares, perdón. Arriba de minerales, arriba del 2 y del 3, la pirámide está que hay rara. Hay minerales. Es decir, eso significa que tienes que subir, tienes que poder subir de alguna manera, eh. Sí, pero eso es como en el mapa de antes que nos señalaban y no sabían cómo iba. Cómo, cómo, cómo conseguirlo. No tengo ni idea, tío. Un día podemos ir explorando en plantas, la verdad. Y a ver, di qué es lo que estás diciendo tú, que no me he enterado. Qué pesa el puto P, tío. O sea, el primero. Vale, vale, vale. No, pero a mí me da igual lo del color, la verdad. Mira, por aquí puedes carlaquear por si quieres... Qué asco este P, tío. Ataque y se va, ataca y se va, ataca y se va. No te preocupes. Espérate que le he dejo con la música en toda la cara. Se va. Es en el agua, ¿verdad? Ah, que estoy infectándome yo solo. Siempre va media hora antes, picha. No, 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 no. Es que vosotros sois muy lentos, que es diferente, eh. Vosotros sois extremadamente lentos. Es demasiado rápido. Hay que adaptarse un poco al resto. Al contrario. Tenéis que adaptaros al mejor, que soy yo. Vale, no afecta porque está enfadado. Voy a ponerle un cebo de apoyo, a ver lo que hace. Bueno, voy a poner una música que le gusta mucho a pica. A ver si puedo. ¿Qué es todo hasta a mí? ¿Qué es esto? Venga, alégrate. Mira lo que te he puesto. Qué chulo. Qué asco de bicho, tío. Qué asco de bicho. Toma ya. Ah, no. Se ha salido de solo porque le da la gana. Ay, voy a probar la habilidad esa nueva. Ya sí. Todavía, ¿no? Ahí dice, bueno, como aquí no me señalan las habilidades de... A ver, ¿era qué? No, tienes una fundada, ¿no? Ah, sí. Eso es el ataque nuevo. Vale. Por aquí también había... Mira ahí. Bueno, lo vais a ver delante, minera. Vale, habéis pasado del minera algo de la minera. Al menos tú. Vamos allá. A tope. Ah, no. El de antes, el de antes no te lo dio. No, el de antes no te lo dio. Vaya, más que nada. Ahora sí. Ahora no me lo he dado a mí antes. Y aquí tenemos otro pucho aquí. Otro mineral aquí, por si queréis que... El yachi minera. Corre, pégale, pégale. Hinchadle, hinchadle. Que le he hecho una bomba. Bueno, voy, chavales. Opro, voy. Cómele, muy hinchado, ¿eh? No. Ah, vale. Eso no se pierde, ¿verdad? Mejor de dicha la mierda. Pero, ¿por qué se caga el bicho este? Porque tiene mucha mala. No deja de empujarme. De verdad es que esto nunca lo había hecho yo en mi vida, ¿vale? Pero estoy atacándole con la esquina. Porque es que no se juntó para de mover. No, 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 no. No sé si ya se habrá subido, pica, pero si no, ya mismo se podrá subir, ¿no? No, 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 yo no creo, ¿eh? Porque es que no me deja apenas... Sí, pero mi ataque fuerte de los dos cortes costados le quita casi 300 del azul, por eso lo digo. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Que seguramente ya mismo se podrá. Cuando se la corrala, puede saltar bien con él, pero si no lo haces, cuando se la corrala, acabo tú. Ah, qué pena. Mira ahí, algo se montó ya. Dios mío, lo que le he metido yo ahí. Melodía Infernal. Eso es la más fuerte, ¿eh? Qué bueno, algo más bonito. Más bonito. Mundo. 350. Hostia, me ha gustado la forma de referirse a... Algo número más bonito. Me ha gustado, me ha gustado. Es que no decía, no me salía yo. Me ha gustado, me ha gustado, de verdad. Si tienes una bomba zónica o haces tu ruido de esto, justamente cuando estás debajo del agua, no ahora, sino sumergido, lo sacas y lo aturdes, ¿eh? Pero es difícil sincronizarlo, pero... ¿Cuándo le hago qué? La bomba, la melodía está desviando. ¿Tú no sabes? La melodía zónica, justamente cuando estás debajo del agua. Pero es que yo no tengo eso. Ah, ¿no te has seleccionado? No, coño, te refieres a lo nuevo, lo que va a hacer. ¿En los ataques que hace una de estos de sonido? ¿En los nuevos ataques que no hace una espación de sonido? Pues eso hace, eso es. Está enfadado. Por lo visto no le ha gustado a que le peguemos. Corre. Quita, quita, quita. Voy a afilar el arma. No vayas a por mí. Vale. No, está a gusto mirando para mí casi. Este arma es que se ha gastado bastante rápido, la verdad. No, a mí también. Yo estoy en agarillo. Ah, por cierto. Hay un arma que reduce el dester. Y creo que hay otra que te... No que te cura, pero creo que algo parecido a lo del afilamiento. Pero no se me da incómoda. Una melodía ahí. Eso está bastante chulo. Dios mío, como tiene la cara el pobre. Hostia, te has dado la huerta para gritar, no hice ahí. Mira, mira. Aquí hay un mineral, como estáis viendo, donde estoy yo. Y arriba hay otro. Por si queréis ir a por él. Allí arriba. Ah, y aquí hay oro especial, eh. Saban a puntito. Mira, aquí arriba, donde voy a ir yo, hay otro. ¡No va cristal! Hostia, afila el arma. ¿Dónde dice que está el que tú has dicho especial, que da? ¿Qué da? Ah, vale, sí. Lo que es como un fósil. Vale, vale. Y eso es lo que te ha dado el... Ah, sí, en el cristal de toda la vida. Vale, vale. La melodía infernal es que solo me sale cuando tengo límite a alguien. Y eso es que a cada rato tiene su visualidad. No me queda, pero bueno, por comentarlo como va. Bueno, supongo que le estoy comentando también, ¿sabes? Si son los fósiles. ¿Es esto ahora? ¿Es cosa mía o ese sincriminte duro? Porque madre mía. No para, no para, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces con Primo? ¡Beguísimo! ¡Begu! Me da igual. Me encanta porque una vez que conecto el primer golpe, aunque se vaya, el segundo se lo mete. La verdad es que tengo tantos ataques que ni me acuerdo prácticamente de hacer el nuevo ese. Es un poco... Le he pillado justo al no me ha dado. Aprovechad. Ah, con el que hace. No ve, muy bien Miguel, ha aturdido. Sí, pero no ha sido un ataque, ha sido con algún ataque mío típico. Con el ser de sonido, imagino, ¿no? Es que, yo que sé, este ativo aturdé muy fácil. Sí, cualquier cosa, ahora sí. Tío, no lo hemos dejado ni irse. Tenía el arma ya del amarillo, ¿eh? Esta arma tiene un poquísimo filo. O, o, que también es muy posible. Y estos monstruos tienen la piel muy dura. Claro. Lo hemos destrozado, ¿eh? Yo es que con este arma pierde el elemento muy rápido. ¿Qué dices? Vete por ahí. A mí escama, coraza. Y aparte, la coraza ni siquiera más. Lo imagino. La coraza no te tiene que dar más. Este directamente ya es completamente arrago harto, Miguel. Aquí hay un mineral, justamente aquí abajito, ¿eh? Siguiendo el camino, ¿eh? Aquí. Por aquí, siguiendo el río, siguiendo el río. Vení para acá, vení para acá. Sí, sí. Sigue el río. Aquí. Corre, 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 corre. Aquí, aquí. A ver, debía darme tiempo. Calvadita y función. No me da el cristal reluciente. A mí ya me han dado dos. Cristal reluciente, cristal reluciente y la bonita. Pero el cristal reluciente no salía ya. No, no era cristal reluciente. Era otro. Era Nova Cristal. Nova Cristal, ¿puede ser? Ah, Nova Cristal. Sí, creo que sí. Bueno, gente. Somos rango alto. Sí, somos rango alto. ¿Cómo que rango alto? No, rango, rango 5, rango 5, rango alto, rango 5. Rango 6, ¿no? Será. No, 5. 5, éramos 4. Hola, me alegra saber que sigues de una pieza. Gracias a ti, el equipo de búsqueda pudo encontrar exploradores desaparecidos. Aunque algo raro pasó cuando volvían. Se toparon en un lugar que había sido devastado por el fenecino. Más fenecino. Aseguran que a lo lejos vieron un monstruo de color azulado que fue tan rápido como apareció. La descripción se asemeja bastante al monstruo que apareció al poco del comenzar el carmesí. Por eso no tengo idea de lo que quiere decir. Seguiremos investigando. En cuanto a ti, ahora puedes hacer estas misiones de 5 estrellas. Habla con mi noto para conocer todos los detalles. Ay, Dios mío. Hola, Onimucha. Buenas noticias. Ya puedes hacer estas misiones de 5 estrellas. Echale un vistazo cuando puedas. Y una cosa más. A partir de ahora puede que algunos monstruos se entrometan en tus cacerías. Igual que los débiles, yo, amor. Ten mucho cuidado. Si la cosa se complica demasiado, recuerda que no hay nada malo en huir. Espero que te vaya bien. ¿Cómo se consigue el caldo en el mundo? Eh, bicho, insectos. Eso es una mierda como un castillo. Vale, mira, tenemos el ludo real. Un barro. Ay, madre mía. ¿Veis que aparece como una interrogación? Eso significa que un monstruo puede aparecer. Un rey Tian. Un Vasarios. Miguel Vasarios. Está claro que el arco. Ese yo me llevo el arco seguro, vaya. Y Miguel la ballesta. ¿Qué es el Vasario? El Pukei Pukei. Pero si Pukei Pukei es una mierda. ¿Por qué está aquí? El Bichave. Ay. ¿Qué pasa? No. Que no, que me gustaría ser el Pukei Pukei para ir con la que cura el veneno. Todo diseño. Dos brotes caros. Madre mía. Bueno, tenemos cosillas. Voy. Hola, ni mucha. Tengo importante... Nada. Tengo importantes noticias de la cantina que compartir contigo. Contempla o no los dangos. Nada. Hemos trabajado en equipo para quedar fresco y totalmente resistible. También hemos revisado nuestros dangos de siempre y lo hemos hecho más sabroso. Te vas a llevar una grave sorpresa. ¿Qué es esto que escucho? ¿Ese ruido de acero de tu estómago? No pasa nada. Tengo la cura perfecta. Comer dango a montones. Vamos a ver qué dangos tenemos nuevos. Ostras. Ya puedo crear la joya por bandera. El caldo del monstruo no se nos se pilla. Hostia. Eso aquí se lo observo. Lo hemos equipado, ¿eh? Pero con bandera ahora mismo, bueno. Y la joya de recuperación. Vale, aumenta el número de puntos de Kamura que recibe al final de la emoción. Amorcito. Aumenta el daño de la munición explosiva y los disparos de la lanza pistola. Pero claro, bardra. Aumenta el daño de la munición, pero también el desvío. Amigo, hay un dango que, lo he dicho, te aumenta el daño de la munición, pero te aumenta el desvío. Quita, quita, paso. Puedo aumentar el daño de los disparos y las flechas. Ese está guapísimo. Ese sí. Creo que es el que yo tomo, ¿no? Sí, es el que yo tomo. Este cual es el dango con repadeles. Reduce el gasto del consumo de resistencia al correr por las paredes. De piña. Reduce el consumo de resistencia durante un tiempo si se come. Hace más probable que los monstruos grandes que encuentren misiones sean débiles. De patata, está chulo. De alga. Incrementa el tiempo de monta. De una pequeña posibilidad de que se reduzca el daño que recibes. Permite recuperar poco de salud utilizado objeto curativo. Desmáyate y repondrá la salud de ayer o cercano. Qué gracia. Baja la mitad del tiempo de defensa reducida. De recuperar antes de las plagas. Hostia, pues no está nada mal eso, ¿eh? No está. Yo me voy a seguir con los mismos. Yo me estoy haciendo uno especial para cuando vaya con la pistola para este. Oye, el de hace más probable que los monstruos grandes que encuentren misiones sean más débiles. Está chulo este también. Ese no está mal. Hola, ni mucha. Tengo algo que contarte. Caguero ha estado trasteando con el maxifusionador. Ya ha ingirido una nueva forma de faxifuncionar. Justamente ahora, amor. Requiere un montón de materiales, pero acá hemos tenido unos talimanes fabulosos. No te mueres por echar algo dentro de lo que pasa. Ah, porque han mejorado la cacería de monstruos. Ahora podemos hacer cacería de rango alto. Ya sabes cómo rascarla. Pues entonces ahora sí que merece la pena hacer más débiles funcionador. La bruma. Aunque algunos como el de músico siempre es igual. Eh, ¿por qué no? Parece que nada me elige uno, ¿eh? Qué caca. Ah, pero tenemos más habilidades. Hostia. Ataque de fuego, ataque de rayos, ataque venenoso. ¡Desenfunde veloz! Aumenta levemente la velocidad al desenfundar. Desenfundar. Mmm, desenfundar. No sé si eso me va a dar a mí. Es un duro. Aturdir. Permite el uso de afinidad deslizante. Músico. Recarga cadencia. Permite eso, ¿vale? Recarga. Mejora la recarga de la ballesta y velocidad de carga de los viales del arco. Estabilidad. Aumento defensivo. Bendición divina. Cadencia. Velocidad de la ballesta. Danza burbujeante. Reduce el efecto de la plaga de burbujas. El de la recarga para el arco y para la ballesta. Uf. Antiplaga. Rompe partes. Bonus de daño más 10%. Dios mío, rompe partes la polla, ¿eh? Bombardeo. Potencia de fuego. Creo que esto dice potencia de fuego, pero creo que también vale para el nitro, ¿eh? Afilaro rápido. Se mola. Amor. Tenemos efecto área. Dios. ¿Dónde? El nuevo talimán. El nuevo. Abajo, adrieto. Abajo, 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 adrieto. Abajo, abajo, adrieto. Tracer derivado. Mutación rápida. Incrementa velocidad de cambio y la fuerza de ataque de las hachas cargadas y de la hacha... Joder, madre mía. Pues me voy a poner efecto área, ¿eh? No, no. Yo voy a poner por ahora desenfunde veloz. Pero de verdad, ¿no puedes ponerte más habilidades? Claro, te pide 40. Claro, porque una habilidad está segura, 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 que es la que tú has elegido. Pero la otra al azar. Vale, vale, vale. Me he encargado el defecto área. ¿En serio? ¿No es que el de monta? ¿El del salto? El del salto tampoco es que me haya hecho una gran cosa, ¿eh? Está más tiempo. Ey, me han dicho que no hay quien te pare. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo como capaz toda la gloria. Así que crea una nueva habilidad, habilidad intercambiable. Si quieres conseguir una habilidad intercambiable, tendrás que aceptar nuevos desafíos. Eso sí, cuando lo consiga no habrá presa que no te eche a temblar nada más verte. Venga, confía en mí y dalo todo. Vale, gran espada, martillo, lanza, hacha cargada. Hacha cargada. Sí, esta podríamos ponerla. Vaya esta... Hostia, amiga, de valla esta pesada también, ¿eh? ¿Pero el qué? No entero. Habilidades. ¿Pero dónde está esa? ¿En qué parte? Eso te lo da el ninja. ¿El qué, el qué? El ninja de dentro de la cantina. Ah, vale, vale. Y esto no te servirá, esto no servirá nada tampoco. A ver, Alon, y mucho, no te he visto. Menudo susto más dado. ¿Eres una kakuga o qué? Estaba pensando una forma de hacer un tipo de dango que sea raro e inusual, pero para bien, claro, y no me sale. Bueno, alguna idea sí que tengo ya. Tienes que ser tan denso como un sabor intenso y un pelín viscoso. Pero en cuanto intento pensar en cuál sería el ingrediente más adecuado, me pierdo y vuelvo al principio. ¿A ti se te ocurre algo que pueda funcionar y caer una esa característica? Vale, me hace falta caldo de monstruo, mierda. Sí, a mí también. Pero no sé cómo se pilla. El caldo de monstruo es de insectos. Eso es súper complicado. Muchas gracias, Alon, y mucho. Ahora lo más de lo más. Mira, los noes de los más monos son los mejores. Seguro sí que Heikaku también le parece a unos monos cuando vea esto. Por cierto, estoy hablando con Hamo y Nakago sobre los monos de los... Con los de los... Los monos que son los bombagis. Y me enseñar un cuerno de casa enorme hecho de uno de ellos. Tienes que verlo. Súper mono. Y verás que... Y serás que has dado más guay que... Hazte una foto con un mombai. Ah, mira. Diseño de arma disponible. Vale. Joder, todo el mundo tiene algo que decirme. Tiene un momento ni mucha. Tengo... El tío que está al lado de las misiones de aldea te da una misión para el feline, el lobo, que te aumenta el ataque de una habilidad. Tiene un momento ni mucha. Tengo una información que voy a resultar de interés. En primer lugar, te ha realizado un pequeño estudio de maxifuncionador. Creo que me ha dado un nuevo protocolo de fusión. Requiere mayor cantidad de materiales, pero creará talimanes más poderosos. Te animo a que lo pruebes. Espero que esto no lo ha añadido. Te hacen utilidad en tus cacerías. Hola, ni mucha. Tienes tiempo. Necesito tu ayuda. Como te dije, hoy listo de acerca de tus cacerías me inspira enormemente. Y tras subir tu última historia pensado, ¿y si saco unos cuantos camaradas canines por ahí que los cazadores vean su potencial? Es probable que me tope con monstruos en el camino, así que necesitaré un buen equipamiento, pero no tengo suficientes materiales. ¿Te parecía bien compartir algo de lo que tengas a mano? Te podría dar un utillaje para camaradas canines a cambio. Colmillo, núcleo, basto. Hostia, y tengo bastante material de sobra, ¿eh? Para ti. Estupendo, muchas gracias. Con esto podré hacer un buen utillaje canines y salir de ahí sin correr peligro. Tómate en esto. Lo he puesto a prueba en muchas ocasiones. Debería estar bien, pero dime si te da problemas. A ver, ¿cómo llevo el lado promocional? Bueno, supongo que ya se me ocurrirá algo. He necesitado algo de ayuda de Nakako y los demás, pero ya podemos forjar más tipos de adorno, ni muchas. Estoy seguro que la traerá con cacería más dura en adelante. Así que tu equipamiento debe estar a la altura. Vale, ahora después veremos los adornos. ¿Cuántos adornos podemos equiparnos aquí? A ver... Podemos... Uno en el pecho. Dos en la mudlera y ya está. Joder, pues que poco, ¿eh? Hay mucha... Te noto con las maduras regurrego, ¿eh? Te noto con las maduras regurrego. Porque hay armaduras que tiene hueco en cada parte, ¿eh? En cada hueco hay parte. Imagino que solamente es para el inicio de rango alto. Además tenemos un hueco de uno y otro hueco de dos. Es una mierda. Gracias por llevar camaradas conmigo siempre que vas de casa. Ni muchas. Quiero darte parte de todos los camaradas. Vale, lo mismo. Cupón camarada. El valor que ha demostrado a motivar a un mercenario. Lo que ha hecho es alcanzar un nuevo nivel. Ahora es posible enviar mi mercenario a zona de misión de rango alto. Toma ya. Donde los monstruos son más peligrosos. Tengo plena confianza en la capacidad de tus camaradas. No dudo en enviarlo. Incluso lugar en mouse trailer. Le irá bien. Vamos ya. Vamos para allá. Otra man, ¿sí? Eligir destino. Rango alto. Eso es lo que yo quería. Coño, rango alto. ¡Sí! Pues nada. El tío de los camaradas que hay en él nos están dando un montón de pergamino y ataques. Por si quieres pillarlo. Es lo mismo, ¿no? La misma animación, ¿no? ¿El qué? Sí, es la misma animación. Ah. Literalmente envía unos gatos, unos perros, con una de esos con el viento, tío. Es que es muy exagerado, ¿eh? Mira, ahora, por ejemplo, el perro tiene, aparte de la habilidad esa que curaba, que tiene otro que dice pergamino que mejora el ataque y la probabilidad de aturdir. No está nada mal. Y otro que dice pergamino con bálsamo, mitiga el aturdimiento causado por golpe. ¿Tiene una misión de esta tía? Todavía no lo tengo. Es que hay millones de misiones. A ver. Una cenita en la de esta camarada. A ver. Es increíble como lidas con cualquier misión como si no, ni mucha. Quería ayudarte de alguna forma. He preparado más camaradas para que puedas contratarlos. Pensé que ninguna caza se te resistiría con un camarada fia a tu lado. Así que me dirás si quieres contratar alguno, ¿vale? ¿Tenemos alguno especial nuevo? No, 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 no. Los nuevos son iguales. Claro, ahora... ¿Habéis subido al árbol para coger las cosas? Ya los perros y los camaradas que te salen son más fuertecillos directamente. También como están los chiquitos ratos mandándolos se van haciendo fuertecillos. Yo creo que ella también, ¿eh? Hacemos una más y ya está. Yo la verdad que estoy cansado y yo aparte de que tengo que sacar a los perros. A ver, a mí me gustaría la del Puke Puke más que nada para enseñaros lo del cura veneno. ¿Qué? Porque estamos chulos. Pero... ¿No me va a hacer, por ejemplo, a... No, sí, más. ¿Esto qué? ¿Hay más todavía? Sí. ¿Has oído los rumos acerca de un escarabajo de aspecto irreal llamado Rhinoceronte Divino? Si son ciertos, me encantaría verlo con mis propios ojos. Y si alguien es capaz de hallarlo, eres tú. ¿Te animas? Entrega a Rhinoceronte Divino. El otro día me fijé en un tipo de maíz tan extravagante que vendía a Rondine. Era enorme, enorme. Era la mazorca más absolutamente grande que he visto en mi vida. Lo cumplí. Estaba increíble. Quería dar la gracia a Rondine dando unos brotes de bambú. Pero me he quedado sin existencia. Detesto pedirte esto. Pero yo creo que le hago conseguir unos cuantos. Entrega a dos brotes caros. Acabas de descubrir que desde el menú este puede acceder a las misiones. Hostia. Hola, Onimucha. ¿Qué tal están las casillas de tus camaradas canines? Esta vez fabricado algo un poco experimental. Necesito que alguien lo pruebe. A veces hay con experiencia entrenando camaradas canines. Aparte de mí, claro. Alguien que pueda ganarse su confianza. Y no se me ocurre nadie mejor que tú. Bien. ¿Qué respondes? Sube un camarada canino y ve el 15. Pues ya lo tenga. Todo el mundo comenta lo bien que se te dan los camaradas canines. Onimucha. Que sí, Goka. Tal y como esperaba. Creo que puedo disfrutar... Entregarte esto. Disfrútalo. Cualquier comentario que venga de alguien que le gustan tanto los canines como a ti es algo que tener muy en cuenta. A ver qué habilidades son. Porque la verdad que la curación la apoya, ¿eh? La curación me gusta mucho, ¿eh? Y hablas con el tío dos veces, te da luego otra, ¿eh? Que a mí me ha salido una misión, la he completado. He hablado de una y me ha dado otra, ¿eh? No sé si tú también. No, creo que esa ya la tengo. Esa es la que acabo de coger. A mí lo que me ha dado fue una mejora del mordisco y luego dos ataques... Exactamente, lo mismo. Que una es roja y otra es naranja. Joder, los rojos. Pegamino que mejor ataque y la probabilidad de aturdir. Hostia, esto es bueno, ¿eh? Me la voy a poner con el mío. Vale, el mío, colmillo núcleo vasto. Puede sortarse del portador y morder solo. Ataca el punto de mordido para causar más daño. Hostia, no está nada mal, ¿eh? Y el otro es de firmeza. Pegamino con barzo. Mitiga de aturdimiento causado por golpe. Vaya, que directamente hace... Pues le voy a quitar el paraguas y le voy a poner mordisco, ¿eh? Sí, yo le he puesto el colmillo núcleo vasto y el pergamino del tajo feroz por probarlo. Porque como ya de base yo curo, pues para probar... ¿Qué tal es siendo más ofensivo el perro? ¿Dónde era? En utillaje, utillaje, utillaje. En utillaje caniño, así. Una vez que tenés la misión. Pues... Hostia, y otra madre la niña. Me cago en la puta. Hola, ni mucha. Hemos hecho algunos cambios de la receta de los dangos para que aún estén más ricos. Y aún hay más. Hemos cambiado la receta de los dangos de siempre para que estén todavía más ricos. Te lo estoy contando y me está dando hambre de que no veas. Tienes que probarlo antes de volver a casa, ¿vale? Madre de la virgen y de la dios. Bueno, vamos a comer. Ah, ya he comido. Pienso que como una de las misiones que tenemos es de matar a pocos buques, podemos probarlo. No, vamos a hacer otra cosa más guapa. Joder, bueno. Me habría gustado, pero vale. Vámonos. Y diréis, ¿qué es? Y yo. Pone un arma de largo alcance. Solamente os digo eso. Yo voy a ir con la Gornamusa. Miguel, un Vasarios, ¿eh? Te aviso. Un Vasario, no me acuerdo. Un bicho de piedra. Aviso, ¿eh? Pues todos los mismos, todos los mismos. Yo ya me enfrenté a él, que fui yo y Cristina, nos enfrentemos a él al bicho de piedra. Y sobre todo era un cuarto. Ah, pero estoy en arena, ¿no? Ah, que es una arena, vale. Ahora os vais a cagar. Os vais a cagar. No te podéis cambiar el arma, ¿eh? Avisado estáis. Así la pruebo, tengo ganas. Son dos. Son dos. El que no para de rodar y el de ese. Espera, atraerlo, atraerlo. Atraer uno a un lado, otro a otro. Vale, yo ya traigo al tonto, al gordo. ¿A cuál vamos primero? Lo suyo es... Alejarlo uno del otro. ¡Adiós! ¿Qué me he quedado yo aquí encerrado? ¡Qué tonto! Qué bien. Y los dos que he hecho aquí, que lo veo. Ya está, ya he acertado. Al menos no estoy solo. No, estaba escondido. Por eso que al menos no estoy solo. Ya te iré curando. Ay, me ha paralizado. Dios, qué ataque tiene todo. Que paraliza un fuerte. Os lo dije que pusiera ir de lejos. No me quisiera ir de cazos, pues ya está. Es que eso quiero ir con la cornabusa. ¿Vosotros mismos? Ah, mira, envenena. Sí, pero no porque no yo con ese arma. Así que pasa que envenename la pongo. Pero como no quería a uno que yo quería, pues nada. Y no sé si se puede cambiar arma. Supongo que no. Sé que se puede subir, pero no creo que se pueda cambiar arma. No, no, no. Es que se... Me he dado cuenta que se pegan entre ellos. Cualquier ataque que haga de zona y que le pille por medio se quitan vida. Esa es esta naranja hace algo. Pues algo no bueno. No sé, creo que no sabe. Recuperado, anda. ¿Qué cojones se está haciendo el bazarios? ¿Qué cojones se está haciendo el bazarios? Muy bien. Muy bien, te tiré el bazarios del golpe tope. Da, el golpe da. ¿Eh? ¿Qué? Ahí anda por uno concreto. Yo sigue toda la otra condón. Yo sigue todo el otro. 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 Voy a dar lo de la... Ahora en un reto, cuando pueda, lo de... ¿Cómo se llama? La melodía infernaliza, con el esfuerzo, ¿verdad? De nada. No, no me gusta montarme. Joder. Nada más uno, Miguel. ¿Me puedo montar otra vez? No se le ha dado una B, eh. Sí, le he dado una B, pero ya me ha echado, no he podido hacer nada. Mmm... Bueno, voy a esperar que baje que haga, para ser lo bastante fuerte. Hay mucho material, cogerlo. Ahí sale melodía infernal esa. Jujuuu. He visto las estrellas. Ah, es el que paraliza, vale, vale. Al pasar le ha dado una buena paliza, eh. Que no os de la caca, que si os da la caca no os podéis curar, eh. Recuperado. Recuperado. Recuperado hermano mío. Eh, caca. Que no os de la caca. Se va al mismo no, voy a tener que empievar. De nada, voy a abrir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pensaste tú, eh? Me olvidó. Te me han metido un lenguetazo. Eso que. Ahora eso quema, por lo que sé. el volvidón está hecho mierda como se llama cada bicho volvidón y bazario si lo pones al lado sí sí pero no sé quién es quién el redondo voy a tener que hacer lo de la afilar la ermita dios pero si llevo toda la tarde diciendo es de las que cada dos por tres pierde afilamiento sí sí lo pierde bastante rápido lo ha separado podéis subir escalando podéis calar podéis calar por dónde corriendo contra el muro corriendo contra el muro coño casi llego coño y después tirar el cable y tan manca a ver que voy curando si soy yo el que tiene poca vida a ver utiliza una pasióncita no quieres saltar esto parece que está haciendo una lanza de 10-3 anti aturrimiento curita más curita esto voy a hacer lo de la melodía infernal aviso voy a pegarlo con todo en breve a ver si me dejan serlo es que yo casi primero unos contra ataques antes de poder hacerla no es rápida a ver si a no curioso pensaba que sí ostia me voy para la bola de fuego en serio una vez que me he esquivado me he esquivado la bola de fuego me he esquivado rodando y rodando vehículos es lo único que estoy en el centro siguiendo a mi lo que me ha hecho todo la gracia el basario es que se le caen parteros y me salen carvalitas Sí, quedado de piedra ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¿Cuál de los dos? ¡El bazalario! ¡Estaba veando! ¡Supremo! ¡Seguimos! ¡Humba! ¡Le gusta de empujarme! ¡Le gusta de empujarme! ¡No se braga de empujar! ¡No se va a ser! la melodía y tú con el arco lo otro no lo bajan la vida 6 mod nada que no me deja el puto mierda o no ya está medio muerto sanfa del bazar y ha pasado dime perdona que eso no te puedes curar ya si es rodando pero se se quita el rato supongo pero tarda otra vez no me puedo levantar porque me tira uno y me tira el otro 4-4 golpes seguimos hijo mío ni me puedo levantar del suelo amor pero que hace la lluvia niña lo malo es la vida está el bichillo ya o no está el bichillo miguel el bichillo que te sube la vida al máximo arriba no me da cuenta abajo rápido pero yo no lo he visto y brillar a ver dios si no se adivino no puedo saber lo que quiere que piense no pero ya está pero si si sabes si el coño ve a veces hay un bicho que tome la vida al máximo no lo he visto estaba al lado y no estaba ya está a veces me responde que parece que te molesta por eso lo digo no se adivino para saber que quieres que los mire pero vamos que si está delante no estaba ah mira puede pinchar hacia abajo a la muerto vale tenéis la fuerza esa va bueno a eso ya es el primero si me deja claro vale tiene hambre el otro recuerda que desaparece rápido si por eso estoy dándole rápido a ver si pero está rodando el bichillo esto a mí me faltan dos toditos pleura falta la última otra derrota 3 venga dejadme la ultima Nada, no me deja la urdina No hay manera ¿Tú que tienes hambre? Ahora, creo Sí, ahora Va, tres preguras más La cosa es que el tío este solamente ha envenenado una vez A mí al menos solo no ¿Cómo te ha dado eso, niña? Me ha dado, pero me ha salido la protección divina, ¿vale? No hay manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Toma ya! ¡Voy a intentar hacer la melodía infernal para el ataque! ahí va y aprovecho para final que está bastante lejos no sé cuánto durará lo del ataque y va por mi justo, hijo de puta está lejísimo ah pues mira, aprovecho y cojo bueno, la grima de la leche ah, ya se me ha ido muerto bueno, y la cura que yo estoy dando es la pequeña, lo he ido tan más grande es que el curo más todavía, ¿sabes? o sea, me encanta yo sí bueno, a ver, pero es que era imposible comiéndome cuatro golpes seguidos sí, yo también, pero imagino que con la vida entera no me matan antes cada vez ha sido un poco difícil actuales, la verdad ay, no me la ha cortado no ve y tampoco me ha matado eh, hay un brillo trenza de volvidón por la cara con esto ya tienes un ataque nuevo de la ballesta sí, como la con la musera ay, aquí hay brillo el 8 coño, bueno, no lo había visto como lo de la con la musera antes que pasa si pulsas el botón cuando uno está justamente arriba yo nunca le he dado ¿tienes que darle o...? ah, vale tienes que darle que acaba saliendo todo vale, pues voy a mirar bueno, vosotros también lo tenéis aunque no lo uséis, también lo ha dado a vosotros sí sí pues a ver cuál es lo pone abajo cuando te da la recompensa de la misión abajo del todo aparece la ballesta pesada, eh ya, ya, ya que esto cambio ay, el power ronja rosa que vuelto de rosita a ver no puede ser bueno, mira yo mío me ha dado pero que me ha dado tres brillos a mí, eh basario, recompensa de casa gema de weaver gema de weaver y gema bestial no veo a mí no me ha dado todavía ni una sola gema de weaver ¿qué vas tú? ¿a quién te ha dado dos gemas de weaver? contra carga eso es lo que me ha dado de la ballesta exactamente dos gemas de weaver y una gema de bestial joder y yo me he sentido afortunada por una gema de weaver y una gema bestial a ver, voy a leer la habilidad esta nueva ya sí a ver si la tengo, ¿no? ah, pues sí contra carga era, ¿no? contra de hecho a ver habilidad bloqueo con el de mantienes RB ¿cuál es el RB? este es que está en el derecho sí, sí ah, vale el ataque de un monstruo sin recibir daño el ataque del cordocóptero de toda la vida con la ballesta de lejos no, no es con el RB no es con el RT no es con el RT Miguel, es que las ballestas las ballestas y el arco es con el RB ajá eh los ataques de lejos sí, bueno, claro ya está es un poco raro eso, la verdad el arco a mí también yo, mi habilidad de cordocóptero es con el RB sí, sí claro, porque una otra es diferente vale, y una es dice absorbe un ataque del monstruo sin recibir daño y le contraataca o sea, mal y la otra la nueva, digamos si recibes daño en esta posición defensiva a cortar el tiempo requerir aparece un disparo cargado me gusta más el contadisparo porque es un parry de toda la vida lo que pasa es que te gasta dos es que lo de hacer un disparo cargado hay disparos cargados pues eso es una mierda los ataques o sea, incluso miré una guía que le preguntaron oye, ¿merece más la pena disparar rápido o pulsar el botón para el ataque fuerte y prácticamente disparar rápido hace el mismo daño y de la otra manera no sube apenas la potencia pues sí el contadisparo total, vamos la verdad aparte la katana no sube la defensa es verdad la siguiente de hecho de las armas se ha descubierto ya no me diga eso es donde se mira en la de hecho ya se ha descubierto y está rotísima ¿no? te digo una cosa me he podido crear las armas de Ketsu rota ah, es que ya está la siguiente ya está la siguiente Dios mío 210 con filo azul pero la que usamos nosotros filo blanco o la del Ketsu 150 es filo blanco pero 150 esto tío tiene 210 de ataque ¿qué? ah, no, sí 210 210 tío qué roto está tío mira esta cosa ya hasta llevarla la ballesta pesada son 254 pero a la del campeón merecieron pero tío me da hasta la del campeón espada de campeón 3 que por cierto continúa la barra hostia la hoja afilada la hoja afilada 2 170 no está nada mal la hoja afilada me falta un colmillo de larga cuba hostia la IA5 con hojas de cierre está chulísima 180 ah, pero es la máxima armas normales o estáis mirando sí, sí, armas normales vale pero la defensora también la defensora está súper OP 210 yo me la he hecho sí, la defensora tengo 210 y ya la he hecho ah, y barra azul es verdad la hoja de juliene 180 tío, es que aún así está en la misma barra y aún así la defensora es mejor tío qué rota está tío bueno, yo tengo poca eh el cortador demoníaco 180 ya la he descubierto hostia, pues te pido un nuevo cristal hostia, oye te doy una cosa que la del arturo no puedo hacer pero porque no tengo dinero y son 210 ¿qué dice? la del volvidón hostia, qué guapa qué guapa está el cortador demoníaco aquí está el cortador demoníaco qué guapo, eh y ya seguramente no hay más 180 pero muchísimo rayo 27 rayos aparte de dos espacios está muy bien ay, qué pena que no cure fuerte hostia, mira esta tiene parálisis aunque la arma tiene 150 claro, tiene poquito ataque porque las armas de parálisis son muy útiles es que el daño básico el ataque básico es muy hostia, pues la del magna malo amor, tiene que haber más espacio eh tiene que descubrirse aún más porque la del magna malo se puede mejorar cada vez que seguimos de rango aparece nuevo hostia, la de Feneci también está descubierto aunque no se ve no sé por qué alguna se ve saben que existen pero no se ven joder pero con esta armada sí que vamos a estar rotos sí un poquito más al menos estoy por probarlo dios uno rápido a ver a mí me gustaría a ver si tú es el que tiene el problema cariño vamos a hacer la de la ballesta ligera ¿se puede ir ya? sí vale pues y ya con esto tú ya tienes toda tu arma ya ves tú el arco nada la daga doble nada la catena nada justamente la que a nosotros nos gusta para el final pues sí la verdad es que me alegro un montón de verdad de haber probado otras armas y que justo me gusten el que la vida me encanta de verdad pero pero incluso me veo mejor con otras armas que con el que la vida que me gusta yo no me voy a curar o sea esto es una arena o es una normal hostia arena arena también sí arena ah entonces esto es fácil y aparte los enemigos son fáciles el enemigo tiene veneno es mucho veneno espera espera no le de no le de no le de que voy a cogerla no le de que voy a cogérmela no no bueno sí pero yo me voy a coger el arma que cura veneno dios que me quiero quiero fliparme después no te puedes cambiar la arma lo digo por el daño la mía va a ser la mía va a ser solo de 150 pero voy a curar con dos habilidades y encima voy a curar veneno yo creo que merece la pena yo de tal manera me voy a ya pero aparte aparte de eso yo que sé claro coño coño claro claro o sea el veneno es lo que menos va a afectar ya os digo yo porque es que lo cura nada más que lo haga o sea no es puede no es que lo cura siempre aquí hay un pichito de color si es el que ese es el que tú decías antes no estaba entonces aparece nada más entonces yo veje rápido pero al menos lo veje ¿y esto? aquí no hay nada ¿no? eso es para activar el mata dragones que hay te imagino nada simplemente es para tirarte de otro punto vale nada el otro no lo ha visto no hay filo azul ya colegas qué guapo está el filo azul ¿eh? no he envenenado y paralizado tío ¿esto qué es? a ver a ver esta vez no tenemos la cura ¿eh? avistad que esta vez no tenemos la cura del arco ya te ha tenido curado el veneno seguro sí, sí cuidado con tu vida sí, sí me estoy curando todo el rato si es que no será por falta de cura si es que tengo dos habilidades que cura lo malo es que el filo azul pierde sea muy rápido ¿eh? eso sí ya lo esperé es que yo me hincho a pegar amor yo pego lo más grande con la katana en serio al menos ahora sí que tenemos más mucho más filo verde pero mucho más ahora perder filo verde va a ser hasta raro ¿se puede envenenar entre ellos? ¡hostia se han envenenado entre ellos! no te montes que te veo venir pues me la llevo a mí mismo que siempre fallo no me gusta montarme y afila yo de mientras pégale, pégale amor, pégale ahí, ahí ¿cómo que te ha tirado? pero si no ha hecho ah, el super ataque vale en serio te curo no está aquí repartiendo no está aquí repartiendo oye, ahí estoy a ciniestro te curo cuando pueda creo que ya está chulísima te está repartiendo hostia mira, espera que ahora estoy haciendo un combino pero nada más que puedo pues ni ala la otra vez me envenenado yo si, es que nada más que lo hace y lo bueno es que aparte de curarlo se cura vale, tengo que afilar mi armita cuidado, eh que se está afilando se está afilando vale voy a meter ya nada más que pueda el... ay no no me duerma bueno, si me pega se me quita, ¿no? vale ahí voy espera vale me ha pillado haciéndolo de la curación bueno pero si ya está medio muerto que es así esa, ¿no? están medio muertos ya los dos es que no es ni medio normal lo que le he dado a los dos es que no es de verdad no es ni medio normal vale, uno ya está muerto nada vamos a recogerlo vamos a recogerlo que sé que se nos va, eh sí, sí lágrima agarra con su prima ha afilado el arma ah, bueno es verdad, coño que ya está cogiendo los brillos no lo del... ay, pero es que sí no voy a poder sí, sí, sí lo sé que ni creas que se refería a eso no al propio bicho no, el bicho que está muerto ya ese sí es suave ya, ya, ya ya, ya solo me ha faltado uno a ver si puedo dale, bicho dos cuerdos y una agarra nubi, madre mía por eso creía ir ahí a por el puke puke a uno que envenene porque si tira el veneno es tan daño por el daño que yo estoy viendo y con lo que he empezado a quitar y con el daño que veo ahora y sobre todo en el filo azul que por cierto no sé si lo sabéis pero los filos aumentan los daños, eh sí el filo aumenta un porcentaje del daño que tú haces porque penetran más en la estama por eso siempre hay que tener al filar tú imagínate en daño rojo no haría nada eh así que yo creo que difícilmente hay armas mejores que esta, eh en rango alto, eh os digo, eh exagerado lo que he quitado, eh es que lo otro día quitaba 18 con el corte muchas veces 18 después después con esta arma quitaba muchas veces 20 y pico y es que ahora quito 30 y pico sí, te dan un montón de objetos aparte lo bueno es que los monstruos si te fían si te fían los monstruos no huyen en ningún momento es decir, se quedan ahí y se molestan pechar, eh se pegan muchísimo entre ellos, eh pero mucho, eh te joden un poco el hecho de que tú tampoco puedes esquivar a escapar pero siempre puedes poner la barrera bueno, y tan mal, y tan mal pero mira eso la otra vez contra el magna malo y el otro bicho en verdad deberíamos haberlo dejado suelto porque en verdad se pegan muchísimo es que en los antiguos juegos, ¿no? en los antiguos juegos al contrario se ayudaban vale, esto es lo de la ballesta ligera a ver esto de la ballesta ligera ahora tienes que tener otro ataque sí, sí, vaya igual que vosotros a ver, voy a leerlo la de la ballesta pesada eso me ha gustado una la otra no a ver ¿qué tenemos? vale, tenemos el dango y tenemos spade y escudo que este hay que capturar, eh cuidado que hay que capturar bueno, capturar fácil con mi cazador en teoría con las balas me refiero vale, por lo menos quedan tantos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es nada más, eh una sería recarga recarga ejecuta una recarga eso es una mierda o sea, la velocidad de recarga depende del tipo vale, no es el antiguo y el nuevo recarga y disparo mediante un mecánico especial su velocidad de carga es algo menos que lo normal pero aumenta el daño de los disparos elementales y el efecto que tarda más que tarda más en cargar el arma pero hace más daño para hacer más daño la técnica elementales y los efectos de la munición que provoca estado alterado o sea, encima había poder envenenar más fácilmente envenenar más fácilmente y la otra es una recarga normal o sea, la otra es como si vaya, la recarga elemental la nueva esta sí es mejor que la otra que la pesada vale, voy a ti me la dejo es que depende de tu estilo si tú quieres algo más rápido en plan cambiar de bala y otras cosas más rápido la velocidad de carga depende del tipo de munición como típico y las competencias del arma exacto depende del arma que tú pongas tarda más o menos la velocidad de carga es algo menor de lo normal pero aumenta la de los disparos elementales y es mucho menor es cargar elemental todo y he probado de todas formas pero ay, pica pido el efecto área y se pone antifaco te han vendido escúchame te están vendiendo más viales no sé si lo has visto voy a ver a los maxifusionadores y bastante más viales recibirlo pero, pero si esto no es lo que yo he pedido ah, vale, es verdad, amor es verdad que al lado pone el porcentaje de éxito es decir, es el porcentaje que hace de el porcentaje hostia, tenemos que tener cuidado que a los tontos, a los tontos el cupón amigo no tenemos tantos, eh nada más tengo 8 cupón de fersón no, porque eso es de estos voy a ver si tengo algún material así ah, es que te pide 40 entonces sí, cupón amigo es que la probabilidad de éxito nomás 30 es que depende del arma a lo mejor no te dan tu otra edad, eh insiste, insiste pero bueno, que lo he dicho sí, voy a hacer yo lo mismo voy a hacer 3 pedidos de ataque veneno de ataque veneno desde el punto de veloz y a ver cuál me sale mejor bien pensado que te venden más viales que no sé si te das cuenta, vaya para las de esas pues tu cupón amigo no tengo tanto, eh a ver qué viales tengo el piales tiene la probabilidad del 30% de salga qué cosa más triste no, migueles son los mismos antifangos antifangos y antiveneno y antihielos son los mismos, migueles viales de nitro fatiga y sueño son los mismos yo pensé que antes no te daban eso no, no, sí, sí ah, vale y de ballesta ¿tenemos alguna nueva? de ballesta de pistola no, no no, de pistola son las mismas ya que yo sepa hasta hace poco empezaron a dar la de nivel 3 de algunas bueno, de hecho creo que sí creo que algunas son nuevas a ver pues nos quedamos un poco ya de rango harto, eh nos quedamos un poquillo de las primeras estrellas ya después empezamos ya empieza más o menos lo gordo no es lo gordo, gordo, gordo pero más o menos lo gordo pero es verdad que con estas armas se hace más divertido las cosas como son y que tenemos de ataque tenemos martillo lanza hacha cargada hostia, la hacha cargada es mía pero joder no vi que coñazo no vi que coñazo yo no tengo problemas con el ludro pero el otro madre mía y la gran espada y martillo la verdad que joder tío es que justamente la nuestra al final tío me cago en la puta hacha cargada un ludro y el pececillo asqueroso nada que está bien que no es tanto esas son el hacha cargada es esa la balleta pesada ya está la lanza es la del ratión o es otra cosa es que la lanza el ratión no sé de capturar vale capturar bueno ya sabéis que en teoría con la balleta no era tan difícil y las trampas y eso pero bueno pues entonces las misiones que tenemos espera ese que es de arriba no estos son eventos no lo veas no lo veas que es spoiler no que son spoiler niña tú que usabas de arma pical no era la gran espada si no es que no me acuerdo cual es la espada larga ay coño se ve que era una espada pero no sabía el nombre la gran espada es la del nego vale vale es que si no me había extrañado que no te hubiese dado cuenta de que estaba vale esa es la espada de cargada que por cierto la mejor tenemos de nivel de rango 4 todavía por hacer unas cuantas si tú bailo mira bueno pues lo dejamos por aquí hemos empezado a tardecillo pero es que tenemos que sacar los perros todavía y después yo tengo que aunque se lo saca los hurones para que tiren las piernas vale vale pues lo dejamos por aquí eso que de rango 4 también nos cuenta que tenemos que hacer ya en otro momento si 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 por eso de rango 4 nos quedan 6 todavía y después ya empieza lo gordo que en verdad lo gordo lo que deberíamos hacer igual que la otra vez deberíamos coger vencer a los lo de la primera página en lugar de la de aceptar tantas misiones secundarias mira tenemos para vencer a muchos chiquitillos imagino que eso será más para por los lolis por los materiales que te dan imagino que será por eso y y hacemos todos los principales estos de aquí y a ver ya lo siguiente porque yo creo que no se yo muy bien a ver yo si a ver esto cuánto son 5 estrellas 6 estrellas 6 estrellas imagino que está rantal o sinogre y todos los que teníamos rango bajo pero en 7 estrellas quién va a aparecer porque en 7 estrellas es verdad que vamos a tener que tener cosas gordas y la armadura ya de esa gente no va a ser tan tan diferente de la que tenemos nosotros sobre todo por las habilidades hostia la armadura del pescado está chulísima a mí no me gusta nada está increíblemente chula cargas prolongadas espadas largas dobles glaive y hacha carga dedicada las cargas duran la duran cargadas más tiempo hostia a ver estéticamente es una puta mierda la verdad ¿qué dice estéticamente es una puta mierda? si está chulísima a mí no me gusta nada va a ser un caballero ahí distancia evasiva aumenta la distancia de evasión amor eh bloqueo agresivo aumenta el poder de ataque de manera temporal tarizón bloqueo y escudo ¿cuál has dicho tú? ¿cuál has dicho tú? y permite protegerse de ataque la del Juli Vadius ah no si es una mierda espérate ¿cuál has dicho tú? tenía el gusto en el culo pero bueno el Juli Atodus ese el bicho del fango ¿no? no ve la mierda que te da mejora la recarga la capacidad de munición de pistola y la capacidad de viales del hacha cargada capacidad de carga de la pistola de la lanza pistola más uno aumenta los viales del hacha cargada aumento defensivo más cinco Dios defensa más 8% y encima más 20 de defensa madre mía reduce la distancia que retrocede y el gasto de resistencia al bloquear hasta aquí afilado rápido no ve la del basario es la polla ¿eh? cuando tiene de defensa la del basario ¿por qué? ¿por qué? ah vale vale cuando tiene 52 hostia pues no tiene tanta diferencia con la nuestra es 60 y pico ¿eh? el basario está muy bien mutación rápida ¿qué hace mutación rápida? aumenta velocidad de cambio y la fuerza de ataque de la hacha es padre de la hacha ah vale velocidad más 30% y daño por munición más 20 hostia está rotísimo hostia ataque impacto mejorado aumenta la fuerza de ataque cuando tu afilado del arma es bajo mutación rápida aspecto de esa distancia vacío hostia la habilidad del volvión puede parecer feísima pero la armadura pero la habilidad del volvión es 100% es buenísima y encima de niveles máximos nivel 3 nivel 3 nivel 1 nivel 3 hostia la del pescado me ha gustado la de carga carga prolongada realmente la armadura que tenemos nosotros distancia vacía es muy buena hostia la armadura de lingote que gracia esta es la de la armadura la de eso es que puedes elegir el la hace un rey la armadura que dese y luego la puedes cambiar de apariencia que es igual si lo sé lo sé lo sé claro aparte yo por ejemplo que digo la armadura que tenemos nosotros ahora mismo la del campeón estamos bien con tener mucha defensa pero realmente lo suyo luego es ir al mismo con un trozo de un lado o trozo de otro por las habilidades ¿no? espera quiero ver no tener todo hostia la bandana de camura migue la primera la arma básica primera la primera la armadura la que tiene defensa 30 si ah mira ahora podemos mejorar cinto negro imagino que sea por nuestro rango pero ahora antes no podíamos y ahora podemos subirlo hasta 36 por cada parte la armadura camura vale la primera que tiene defensa uno se puede subir hasta rango 17 y nos da 33 de defensa es decir la armadura básica la camura tendría la misma defensa que el cinto negro por la cara el rank cuarto casi seguro es que nada más tengo la armadura del cinto negro pero estoy seguro estoy casi seguro ah mira ahora podemos subir a nivel 3 pues tendría que subir defensa 70 no aumenta pues entonces voy a poner mira con esto esferas maduras más dos esferas maduras más y podemos subirla que yo estoy segura que seguro que a medida que aumenta nuestro rc también puede aumentar la armadura y creo que todas más o menos van a ser después equiparables que todas más o menos van a ser equiparables por ejemplo en el en el en el en el en el en el creo que era o en el que si tu máximo de defensa era 70 todas podían llegar a 70 llegaban a 70 lo único que diferencia es las habilidades que eligieras por habilidades que eligieras por habilidades no por esto lo digo por desmigues si te gusta alguna por eso no bueno ahora mismo no claro lógicamente porque yo lo digo por ejemplo porque tú imagínate con el carpasura el de la melodía con la sura coño no me sale es que hay mucha habilidad de que la aumenta mucho a los músicos si no pero me refiero esa por ejemplo dice que aturde muy fácil y hay un par de de armaduras del que eso creo que se llama no sé si será la parte de abajo la parte de arriba lo que sea que que dan la habilidad aturdir al menos yo simplemente puedo tener los brazos y las piernas del quezu que me dan aturdir para que tenga aturdir dos o algo así y luego el resto de lo que yo quiera la del pescado me ha encantado que mola mucho el poder tener armaduras de un trozo de este un trozo del otro para que tú te pongas de gajau gajau ¿quién es? ¿qué cojones? no sé quién es gajau ah gajau ya sé lo que eso va a ser el pececito que hay en los ríos que no me ha matado todavía ninguno seguro una gema que no tengo ninguna todavía a día de hoy no me ha mandado ni una y vosotros estáis llenos cabrones o un bigote de gajau ¿te conocéis quién es gajau? a ver yo la verdad es que lo que quiero ya es que me den hostia y aleta de calidad hostia hay que pensar chiquitillo me cago en la puta cuando nos van a desbloquear cuando nos van a desbloquear las armas de superpuestas creo que las armas de superpuestas lo colocaron al final del juego base así que seguramente va a ser en rc7 rc6 desbloqueamos toda la habilidad de intercambiables de las armas y como recompensa imagino que con el rc7 será la armadura superpuesta que te piden tickets especiales no te piden materiales de monstruo te piden tickets ¿eh? o es pero si yo quiero la del vanabra pues te pide un ticket especial de vanabra no sé cómo se bloquea pero no son materiales es que hay en rango bajo una armadura que solamente la cabeza queda una calavera y mola ahí con un cabeza de esqueleto bueno lo dejamos por aquí que tengo que pasear perro y madre mía vale, vale eh hostia, bueno es verdad, es verdad tengo que mirar también por el perrete no por nada porque es que el perrete no nos han dado nada y lo suyo es al menos la arma y actualizando la del perrete yo igual tenía no tenía la del keksu no, es verdad no tenía la del misune voy a mirar y joder 150 elvasarios pero tiene afinidad negativa pero por ejemplo el de juriordius 150 ¿cuánto tengo yo? 110 vale lo cambio enseguida 110 y creo que puedo hacerla ah no, no tengo hostia, pues sí que voy a cambiarlo cambiar por restos ¿dónde está el pescado esto? de todas formas la del vasario la afinidad ¿eso es para el perro o también para ti? para ti para el perro para el perro pero coño que un 10% mucho un 10% es que cada día ataque uno te va a hacer crítico o negativo crítico o negativo eso significa que quita la mitad vale vale, vale, vale tiene total por cierto cuando tú no ves que pone abajo restos de equipamiento cuando tú vas a hacer unos restos de algo pone abajo restos de equipamiento eso significa cuando tú haces esas armas o esas armaduras te dan restos porque esas armas y esas armaduras te piden por ejemplo materiales del pescado 12 ah mira escamas escamas así que tengo unas cuantas ya está ya hace dos escamas y ya está equipo canine le voy a poner esa también la del lluvia todos está muy bien es que 150 y 12 de agua por ejemplo el vasarios tiene bonus de defensa es verdad pero es que encima tiene 150 pero no te da nada coño aunque sea tipo agua está muy bien a ver gatete con el pescado ya que el pescado es exclusivo ay que gracioso parece un gladiador que gracioso con su espadita y todo algunos del felín están chulísimos tío están más graciosos hostia el diablo no había visto el de diablo pero es que ahora mismo creo que es mejor ponerle a los dólares el yatorrueso por lo que veo si claro es lo mejor ya no vea el gatete y el perre tenemos de historia ya tenemos de historia nadie le puede hacer frente vaya bueno y a nosotros a nosotros ahora tenemos de historia madre mía eso estaba pensando cuando yo me puse que el ref se ha unido a la sala tú por qué no pones tú pones límite 3 porque ha visido claro que me salió y por eso se ha unido alguien ¿no? sí qué gracia encima de rc6 el pobre va a venir y me vi ahí pobrecillo hostia espadita y escudo qué curioso hostia en verdad si ponemos prohibido chat en verdad podríamos poner 4 y si se quiere un y 1 que se una siempre y cuando acepto nuestras misiones a mí me da igual lo que pasa es que hay muchos que se entretienen mucho y tal o sea depende o sea lo mejor en plan por diversión cuando tengamos el rango liberado eso sí pero luchar 4 hace mucho la diferencia tú mirate 4 personajes con 4 perretes es que reventaba el monstruo bueno no olvides dejar vuestra marca como guerrero si está viendo esto de youtube dale a suscribir si está viendo esto joder la costumbre recordad que siempre en los comentarios está el enlace para mi discord vale y mira aquí está el pobre Revy esperando el pobre esperando que yo coja una misión y nos vemos en la siguiente aventura ah bueno recordad meterlo en el discord para que este creyente siga subiendo subiendo y nos vemos en la siguiente aventura adiós adiós hasta luego adiós 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 adiós